y vamos a jugar a Day of Billions otra vez y o casi casi muero jugando al videojuego técnicamente estamos jugando estamos en la pantalla del título así que eso si le dais a vídeos en youtube que tengan títulos de cosas completamente exageradas generalmente suelen ser decepcionantes y no suele ser nada fuera de lo normal es nada más que clickbait para que le des y son, y se merecen patadas en los cojones, recordad si veis un título o una miniatura con clickbait, patada en los cojones y, pero es que estás haciendo tú lo mismo, efectivamente y patada en los cojones me llevaré por ello, pero si, de alguna forma conseguimos a base de patadas en los cojones que cambien las cosas en youtube y que a lo mejor tengan que crear algún tipo de legislación o algo así para controlar las mensajes que se pueden decir las cosas básicamente los engaños porque esto es un engaño esto son falsedades igual que hay en el mundo de la publicidad y en el mundo de la televisión hay legislación para controlar ese tipo de cosas debería haber una en youtube también tal vez, si se hace algo así habrá merecido la pena es decir, una patada en los cojones por ello recordad darle patas en los cojones a quien veis que hagan eso o por lo menos ponerlo en los comentarios que como ya dijimos está el está ahora mismo el algoritmo de youtube saliendo loco y eso está muy bien que el algoritmo de youtube pase un buen rato vamos a continuar partida técnicamente ayer hicimos live stream que no quedó grabado de overwatch porque salió mal y empecé una partida de they are billions así que la voy a continuar hoy hoy estamos haciendo live stream un poco más temprano y tengo que terminar más temprano también pero creo que acercaremos unas tres horas o por ahí y dejé una partida empezada en el live stream así que los que vieran ese live stream fantasma que jugué una hora a lo mejor como mucho al juego este dejé una partida empezada ya sabrán cómo va la historia he jugado un poco fuera de cámara más o menos sé cómo va la movida el comienzo no fue espectacular es una zona bastante cerrada lo cual en realidad es malo porque puedes expandir menos las casas y he tenido que construir casas hasta debajo de las piedras pero para resumir por donde estamos ahora mismo es he creado el taller de carpintería he investigado todo menos la posada y la torre de vigía todavía y las dos maravillas todavía no y el taller de mampostería está creado puesto he investigado los francotiradores he investigado las mansiones todavía no de esto he investigado poquito tengo que investigar la fundición debería intentar rusear la fundación fundición para poder hacer cosas con metal tengo el principio fue bastante malo porque hay muy poquita madera y la madera al principio es súper importante y me he tenido que expandir hasta aquí para conseguir más madera y ahora estoy a ver si me expando aquí para conseguir más madera y eso es todo eso es todo eso es todo amigos y teníamos mis soldados en alguna parte no recuerdo dónde aquí está expandiéndome tengo ahora mismo 10, 11 y 2 francotiradores y estaba creando más si no recuerdo mal o tenía planes de crear más francotiradores vale alguien estuvo en el live stream de ayer y se acuerda que dije al final voy a hacer no sé qué pero cuando me puse a editar otros vídeos que tenía que dejar subiendo no lo pude jugar ayer y no avancé más estamos tal y como lo dejamos en el live stream terminé diciendo tenía que hacer X y no me acuerdo qué era tengo que mejorar las casas creo tengo pocos trabajadores estaba mejorando unas cuantas casas por aquí ya tengo el mercado aquí puesto no es el mejor sitio pero es que lo ideal hubiera sido tener una zona abierta para poner mercado y el banco el banco está desarrollado el banco pregunta está desarrollado pero no creado había pensado expandirme aquí aunque es una zona muy buena de cultivo también tenemos zona de cultivo por aquí abajo pero es que necesito casas cuantas más concentradas mejor y un banco por aquí tal vez pueda influir a estas casas con un poco de suerte porque el mercado ahora mismo influye solamente a estas que no es gran cosa pero es que no tenía hueco he tenido que crear las casas donde he podido usualmente es bueno tener un área amplia he visto algunas cosas de cómo funciona el juego y he practicado un poquillo así que el banco sí que me gustaría poner una zona buena y plantar todo esto de casas de casas de casas y que el banco influya a esas casas porque si no voy a andar de pelas corto ahora mismo voy a 300 cada 8 horas creo que son sí cada 8 horas es la producción y se me ha olvidado que quería hacer una cosa antes de empezar que hicimos el otro día que es despegar y si me pongo ahí se va a dejar de ver cuando viene una oleada zombie grande las horas que faltan pero ya os lo digo yo así el mapa se ve que no es súper necesario ver el mapa pero se pueden ver cosas como ¡Ey! hay un infectado gigante aquí abajo este icono de aquí es un infectado gigante que no hemos visto todavía y que solamente sale estoy jugando en 100% no en 30% por cierto que es más entretenido y así por lo menos digo voy a ver si lo puedo hacer en 100% y estuve a punto de pasarme la partida una vez pero perdí como un desgraciado en 100% así que en 100% a ver lo que sale vale banco ¿qué necesitamos para el banco? pararé pondré la partida en pausa bastante más que lo ponía los otros días porque así consigo hacer bastante más cosas estamos en el día 25 ya tengo francotiradores ya tengo mampostería cosa que en otras partidas no tenía ni de coña si voy parando la partida para que no se me acumulen los recursos y poder ser más o menos eficiente con ellos podemos hacer más banco energía ¡jaja! me faltaba energía el otro día no tengo investigado pero es que no tengo mucha madera la fundición esta que te sirve para sacrificar madera para conseguir energía voy a tener que plantar algún molino más así que eso es lo siguiente estoy vale ya recuerdo lo que dije el último día mejorar casas crear molinos para mejorar más casas y crear más molinos porque voy corto de energía así que a eso vamos y necesito también mejorar las casas para que me den más dineros aquí hay piedras no creo que pueda crear una casa así que planto un molino ahí y me gustaría plantar otro molino más mínimo aquí quería crear una segunda granja es un sitio regular pero me da comida y la comida también escasea granja madera estamos esperando siempre la madera en esta partida porque me ha tocado una partida muy mala con muy poquito bosque es raro pero puede ocurrir siempre suele haber un bosque al lado pero en este caso era un mini bosque y otro mini bosque que no vale empanar 38 no es gran cosa pero así puedo plantar dos en lugar de una sola granja y mejorar casas las que pueda y energía de nuevo mientras vamos a ir limpiando por los soldados con los soldados por aquí arriba que es lo que estaba haciendo y al principio no hace falta poner las vallas enteras si la ballesta ve toda esta zona así que me está ahorrando un poco en murallas he ido cerrando algunos sitios porque vinieron oleadas pero por lo demás he intentado ni siquiera molestarme en cerrar para ahorrar aunque si acumulo piedra de repente puedo hacer así venga aunque me cuesta oro también no es ideal vamos a poner aquí alguna muralla también esto se ha quedado fuera lo pesca pero bueno necesito comida a lo mejor alguien quiere pescar por aquí arriba con un poco de suerte si 14 es 14 y mejorar casas y luego tendré que crear nuevas al lado del banco y la gente está ahí a lo suyo vale fantástico la cosa pinta bien molino segundo molino no puedo madera la estúpida madera me lleva por el camino de la amargura quiero ampliar aquí abajo que limpié bastante de zombies para llevarme y poner dos o tres en el bosque este necesito madera como nada ahora mismo también no muere nadie ahí a ver 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 tengo que la energía la energía aquí no me gusta construir aquí porque podría poner otra ballesta de defensas tengo algún hueco que no interrumpa el paso aquí pueden caminar por ahí por qué no y ya está el juego está en steam claro que está en steam they are billions se llama lo que pasa lo que pasa es que está todavía en acceso anticipado técnicamente luego va a tener modo historia modo campaña decían que ahora mismo solamente tienen mapas aleatorios esos ahí están bien no he encontrado todavía ninguna ciudad y eso me preocupa en cierto modo porque me gustaría saber dónde está para centrar mis esfuerzos ahí no muráis nadie que os he metido un poco demasiado adelante casas mejorar casas y ahora sí me espero para crear el banco y lo pongo por aquí y tengo que planificar dónde pongo las casas para que el banco tenga la máxima influencia y está a cuánto está el juego 20 euros o 30 no creo que llegara a 30 creo que 20 o 25 cuidadito que estás atrayendo mucho la atención huir huija de perra me han matado a una salía oparda por ahí tiene que estar la ciudad venía un montón así de repente francotiradores estáis priorizando objetivos prioritarios ¿no? vale volvamos maldita sea ni siquiera voy a molestarme en volver a entrenar a otro ranger esa la hemos perdido ya para siempre voy a crear soldados y francotiradores no spitter ah vale han matado a spitter vale se llaman infectados no sé qué pero vamos son como las del left for death que escupen y eso es que hacen en área de efecto y me joden me han matado otra arquera maldita sea quiero ya tener 20 y 20 de soldados y francotiradores mínimo y luego un poco más que los francotiradores se encargan de las tropas estas especiales que van de lejos y no me joden tanto pero como están viniendo tantos ahora y a lo mejor en rebajas cuesta menos sí pero técnicamente el juego no ha salido aún está en un acceso anticipado banco mierda necesito que mi colonia tenga al menos 400 colonos para crear el banco no había caído en la cuenta de eso voy a mejorar estas casas que estarán cerca de donde ponga el banco seguramente he tenido que poner casas en todas las partes que he podido debajo de las piedras a ver si llegamos a 400 colonos gente ¿cómo vais? está jodido por aquí arriba tiene que haber alguna ciudad seguro 396 me falta que mejoren esa casa 400 colonos ahora podría crearlo pero ahora no tendré recursos de madera porque me la acabo de gastar estúpida madera podría vender piedra a quien se le diga y comprar algo de madera tampoco mucha ahora cuando pasen ocho horas y vean cuánto me pongo de recursos 35 necesito 50 no debería no debería ponerme a vender tampoco así mucho pero bueno 1000 de oro necesito y 50 de piedra puedo vender hasta 50 de piedra así necesito este banco lo antes posible bien ahora si pongo el banco aquí solo tiene como influencia las casas que creen esta zona si pongo el banco aquí lo máximo que puedo hacer es que tenga influencia en estas casas de aquí y no todo el área de aquí tal vez aquí sea un compromiso y creo casas por aquí por esta zona o me pongo a plantar casas en toda esta zona y lo pongo por aquí pero es que ya digo la zona ha sido un poco mala lo voy a plantar aquí quiero asegurarme de cubrir toda esta área y planto casas todo lo que pueda por esta zona ya lo organizaré pero es que lo del banco me vale para que me den bastantes más impuestos por las casas así que lo siguiente va a ser crear casas de nuevo tengo o no tengo oro para investigar nada pero la mansión sería también una cosa buena que hacer lo siguiente y la fundición también estoy consiguiendo metal voy a hacer la fundición en cuanto pueda antes que la mansión incluso y luego ya plantaré casas aunque sean de rango más bajo y ahora las iré mejorando y debería venir una oleada del día 30 y pico dentro de poco vamos a ver si podemos limpiar algo pero bueno estáis ahí bien no os van a volver a acribillar como antes es que tendría que reponer soldados o empezar a crear más pero es que no me lo puedo permitir en este momento quiero ver si consigo la fundición con mil de oro que ya tengo vale investigame la fundición y ahora la crearé y casas 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 comida la comida la comida es otro problema tal vez debería expandirme ya esta zona que está casi limpia y ponerme a plantar granjas si lo que se va a hacer si lo que se va a hacer si lo que se va a hacer ya se encarga la ballesta de limpiar eso de ahí 500 de oro ahora mismo nada más que por crear el banco y apenas tiene influencia en casi casas así que merecerá la pena pero necesito comida porque tenemos que hacer expansión de personal muy muy grande voy a asegurarme de que esto está controlado que estáis haciendo subnormales ¿alguien me lo explica? ¿por qué ha decidido esta meterse por ahí abajo? joder venir por aquí esto conecta a lo mejor por aquí sois muy listos la inteligencia artificial a lo mejor si ve que hay una zona sin explorar no debería priorizar ir por ahí mis soldados son estúpidos y les gusta irse a morir por ahí tengo ahora bastante madera no sé de qué ¿puedo mejorar casas entonces? ¿qué me piden? comida la estúpida comida vamos gente que nos dan las uvas por la izquierda es por donde va a estar más preocupante la historia pero necesito toda esta área para plantar granjas y voy a empezar a plantar ya si pudiera que aunque sea tengo un 52 ya la defenderán y pongo aquí una barrera en esta zona de aquí vamos a ver que no me maten a nadie que hay más gente de la que me gustaría controlar más o menos los sitios por donde puedan venir la gente bien más granjas más granjas más granjas vamos a tener comida de sobra que hay que expandir y antenas y antenas de tesla para todos y aquí pongo la barrera aunque esta zona la tengo casi controlada podría unir y poner la barrera aquí tal vez la siguiente puede que lo haga y por aquí todavía no estoy seguro cómo cerrar ahora tengo piedra cómo ha ocurrido esto ay dios porque he puesto el molino aquí si aquí puedo poner una granja que esto es oro que desliz más grande iba a poner iba a haber puesto yo antes una por aquí si hubiera podido pero ahora no puedo destruir ese molino porque me como la energía ¿dónde cabe un molino más? que no moleste por aquí no voy a poder construir nada voy a destruir ese molino y poner una mina para el oro que el oro va a ser lo más importante la he fastidiado no sé por qué he visto y he puesto esto aquí no tiene sentido construyete Tesla pongamos esto por aquí y por si acaso otra antena de Tesla por aquí porque voy a querer ampliar pero tenéis que avanzar para defenderla wow cuánta gente ¿podéis vosotros solos? parece que sí oye que están yendo a cogerla vale gracias más granjas esta va a ser la zona de las granjas en plan abusivo muchísimas granjas que me falta madera para variar ay dios te voy a poner un aserradero también que estoy olvidando el aserradero cabe aquí voy a comerme un poco de comida pero bueno voy a perder un poquito de comida por ahí porque me meto un poquito en la granja pero oye ¿qué le vamos a hacer? necesito toda la madera posible ¿cómo es que aquí solamente tengo 5? la comida no es tan tan importante tengo que rascar lo que pueda estúpidos directivos ¿podéis aguantar? joder son todos directivos no puedo aguantar no 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 mierda han matado un soldado putas tías que corren hacerles un poco de cebo son todos ejecutivos que tienen un huevo de vida me cago en la expansión se me va a fastidiar te voy a poner una torre aquí no te mueras no te mueras no te mueras no te mueras corre mierda se murió los dos francotiradores se van a venir aquí conmigo a esta zona que puedan priorizar los objetivos importantes que aquí está parece que controla piedra debería gastar piedra de alguna forma ¿cómo puedo gastar piedra? construyendo casas mejoradas tal vez no están investigadas para empezar mansión ¿la cabaña pide piedra? no curiosamente no y madera no me gustaría gastar muchísima a ver ¿cómo ponemos esto? ahí cierro el paso y no es ideal esto va a ser un poco improvisación por ahí van ¿cómo coño han salido 50 ejecutivos? tío ¿por qué son todos ejecutivos por aquí? y en cuanto se cree esto pongo aquí una torre y tal vez aquí otra porque tengo que cerrar esta zona que tengo mis queridas granjas y mi madera que triste tener que tirar para 6 o 5 de madera oh 7 de madera y la torre la pongo aquí uh oro eso me va a venir bien esto es el límite del mapa me expandió un montón para la derecha con la tontería y si alguien quiere pescar que pesque es libre asegurarme todos los recursos hacer una expansión de recursos super al principio y la siguiente oleada grande viene enseguida vaya muchachos separar un poco las fuerzas volver volver al red daño los ejecutivos me la lían a estas alturas podría crear soldados tal vez eh que alguien mate a ese que nos va a joder dar toda la vuelta si no pasa nada no disparéis a través de aquí por favor no te infectes se ha infectado en cuanto pueda poner las ballestas esto está seguro pero es que esta zona me está dando problemas a ver no quería que os vinéis todos uno un grupo aquí y otro grupo aquí la colonia está siendo atacada a el pescador que dejé fuera de la frontera no podía haber puesto podría haber puesto murallas a su alrededor pero no lo hice no sé por qué gracias ballesta pero ahora están viniendo más todavía así está un poquito más seguro el hombre que no puede pescar en paz ayudar ahí vale lo tenemos esto está creado vamos a poner las ballestas y ya podemos vivir un poquito en paz el oro necesito mejorar casas necesito mejorar casas necesito mejorar casas ya mismo que tengo 22 trabajadores solamente y tengo un montón de comida por fin y la energía ahora va a ser energía y trabajadores por ahí arriba no hay problemas ok no os quedéis emparedados gente bien infectados por el este 8 horas y el este sigue siendo este de aquí podría ser este abajo y entonces sería mi zona nueva que no tiene frontera o mi zona de arriba que tiene una barrera bastante mala eso es malo porque tengo que andar bastante con mis tropas porque me ha tocado aquí hacer el el giro ese ay dios hablando de la energía construí el nuevo molino pero no lo he destruido este ya no lo puedo destruir porque pierdo 30 de energía otra vez necesito ponerme ahí a picar oro que el oro me está faltando dios no se me puede olvidar pues esperemos que vengan por arriba yo solo os digo eso porque aquí va a haber que hacer un cierre improvisadísimo puedo vender algo de madera aunque la madera no se vende por mucho dinero a ver si puedo construir la segunda ballesta aquí aquí me cubre toda esta zona utilizaré los árboles como barrera natural y esta ballesta debería tener el rango de influencia hasta ahí así que puedo cerrar por aquí por aquí y por aquí por favor gracias que falta de respeto el zombie ese pasando por ahí más unas defensas un poco sobre la marcha no tengo oro para una puerta puedo vender metal que no estoy usando en el momento una puerta ahí otra puerta digamos aquí enseguida y el resto lo cierro con piedra o con lo que haya luego se mejorará necesito saber por dónde van a venir porque mis tropas están demasiado repartidas vamos a suponer que van a atacar por abajo tres horas una hora no tengo oro vienen por arriba todos para arriba las ballestas en cuanto estén creadas no 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 ir por dentro de la base que sois la hostia macho van a tardar en llegar podría construir una segunda ballesta no podría hacerla afuera lo que voy a construir aquí va a ser una torre de tesla no puedo si puedo pero va a ser voy a tener que hacer un experimento la torre de tesla aquí para poder empezar a poner unas defensas decentes aquí con mucha muralla esto se puede mejorar esto se puede mejorar y ojalá pudiera construir una gran ballesta encima de la piedra esta o el metal que no creo que aproveche pero plantaré murallas como pueda no puedo poner murallas y tampoco puedo poner los pinchos que compré porque hay piedra o hay nada esta defensa va a ser jodida me han atacado dos o tres veces por aquí les gusta mucho atacar por el norte mientras mis soldados por donde van por ahí venga gente que es para hoy están llegando están asomando vale ya nadie va a querer ir por fuera ¿no? veamos el ataque día 33 son ya unos cuantos seguro que no puedo construir una gran ballesta el pescador me está jodiendo podría construir una aquí si no tuviera el pescador ese tengo un huevo de comida a tomar por culo no es el día bueno para los pescadores hoy me temo puede que haya construido una pequeña muralla de piedra también por aquí esto aguantará pero puede que me vayan a infectar eso pero no es problema ya llegáis soldados a buenas horas la fiesta empezó ya sin vosotros te acabas de bloquear no no puedo bloquearme esto puede pasar por aquí la pregunta es ¿puedo volver a construir al pescador aunque sea un cuadrado más hacia el lado? nah que le den aguantar mira los francotiradores a qué ritmo vienen ¿dónde está tu compañero? por cierto ahí está vamos esto está hecho pero ahora va a haber que reconstruir todas las defensas que casi va a ser bueno porque a lo mejor las puedo construir un poco mejor y poner otra torre aquí dentro en lugar de en lugar de aquí atrás buen trabajo reparar las cosas matar a ese zombi que queda y vosotros os volvéis a bajar para abajo que habéis venido para ver cómo mataba la ballesta todo prácticamente aunque las arqueras aún han hecho algo protejamos eso y ya expandiremos las defensas de nuevo luego ahora va a haber ballestas ahí a casco borro pero bueno por ahí no van a entrar luego tendré que remodelarlo y cambiar un poco las cosas a lo mejor pongo aquí otra muralla pero bueno bien vamos ya que estamos poniendo aquí vamos a terminar la muralla tenemos puerta aquí arriba aquí abajo no hace falta poner puerta zombies están viniendo mis soldados limpiarme a esos zombies que pueda construir las murallas estas tías sabes que pueden saltar las barreras gracias ballesta ¿de dónde salen? que obsesionas gente no estaréis viniendo nadie por fuera ¿verdad? no gracias quiero poner una barrera más aquí ya está si no pido más listo estamos cerrados aquí no hace falta cerrar pero ya lo cierro más barreras nunca es malo bien y como aquí las ballestas ya pueden defender se supone vamos a limpiar un poquito a esa gente vamos a expandir por aquí y me gustaría unir estas dos barreras si puedo que ahí hay oro que quiero y este tío no está recolectando oro me parece solamente metal y piedra atacan las defensas no importa las ballestas hacen lo suyo y aquí puedo poner varias entre medias aquí puedo poner un par aquí junticas que la pueden liar vale dejemos a los soldados haciendo sus cosas por ahí necesitamos construir la posada no me vendría mal que son 100 trabajadores y también afecta las casas y tengo que construir las casas aquí el oro tenemos que ir a por el oro y la fundición la puedo construir ya porque la había olvidado no te voy a mentir 3050 de energía la energía pero necesito la fundición para investigar la central térmica no 800 de oro necesito las centrales térmicas centrales térmicas y tengo que hacer un par de molinos para sustituir al molino que tengo ahí antes o a lo mejor una central térmica me puede servir para tirar a la mierda el molino este para pillar oro porque oro es igual a bueno ¿qué estoy diciendo? no me hace falta construir eso ahí puedo construirlo aquí al lado porque al fin y al cabo me iba a dar el mismo oro me vale perfectamente 30 va a ser lo máximo que puedo conseguir aunque sea aquí dentro puedo construir esto aquí me molesta un poco para la construcción de las casas pero oro es oro no sé si una casa me hubiera dado más oro que eso pero ya está hecho casas y la... no ahorrar 800 de oro ahorrar 800 de oro y luego casas casas, casas, casas y energía y si necesito más granjas puedo poner aquí abajo ahí me sale bastante oro en el mapa quieras que no puedo ponerme a picarlo en cuanto pueda vale hay muchos no os vayáis tan 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 alante 800 de oro central térmica vale ahora ya podré conseguir energía bastante sacrificando madera pero bueno algo de madera estoy sacando ahora más que antes 55 no es un mal número la madera puede que deje de ser un cuello de botella ya tan grande y aquí también hay más bosque por si hiciera falta y más terreno de cultivo ¿qué hace la loca esta aldeana yendo por ahí? pero necesito más soldados tengo que conseguir ya 20 y 20 para poder limpiar todo sin problemas y que no me vuelvan a superar como antes tengo recursos para parar un tren casas a ver ¿cómo organizamos esto de forma eficiente? aquí tengo una torre en medio que me va a impedir hacer dos filas de casas juntas la gente puede pasar por aquí abajo pues ahí en adelante una hilera entera la energía bueno eso me dará algo de dinero así que la podré crear una central térmica directamente ya que me saque un poco de la toalladera enseguida y esto ya se puede conectar yo creo eso está limpio ¿no? bueno se están caminando los aldeanos podría cerrar por aquí o un poco más adelante si quiero por llevarme esa piedra que hay un montón y ese oro pero por aquí ya podría construir cosas si quisiera vamos a conectar la energía y tengo la posada ¿podría hacer la posada ya? y la fundición no la he hecho tengo que hacerla problema es donde va a ser aquí abajo en la conexión esta pongo la fundición que no tiene por qué estar al lado de nada y a lo mejor le pongo al lado otro almacén que no me vendría mal otro almacén ya trabajadores 40 eso se solucionará en breves y la energía la energía va a ser el problema grande vale central térmica ya la puedo construir y tengo un almacén por aquí si lo pudiera poner al lado del almacén creo que le influye ¿verdad? me parece que sí sería buena cosa no voy a hacer eso en este momento vamos a poner esto por aquí vamos a poner otra por aquí aunque sea un poco arriesgado pero tengo la ballesta al lado a ver cómo puedo aprovechar este área porque necesitaría construir una cantera para llevarme este oro y esa piedra puedo hacerla por aquí y a lo mejor otra por aquí si pudiera sería ideal así que a ver la energía cómo va y planto aunque sea en esta zona que le den lo de la energía aquí mismo que no hay ni zona cultivable ni nada puedo poner eso ahí maravilloso vale avanzar un poquito más y a ver qué hago yo con ese oro ahora pero esa energía la necesito como agua de mayo es lo que me está ahora mismo parando energía y trabajadores que es lo que he dicho al principio y no he estado realmente haciendo ahí hay eso es comida que no me hace falta pero es comida y aquí también hay comida ahora que lo veo pero ¿dónde estará la ciudad? puede que donde el zombie grande el zombie gigante o infectados lo mismo me da el almacén influye a las granjas también si pongo el almacén por aquí puede influir a alguna de las granjas no estaría mal es la de ayer esta sí la he tenido que continuar porque no he podido terminarla fuera de cámara pero tenía buena pinta así que vamos aunque el problema tuvimos de la madera al principio creo que hemos podido remontar ahora tenemos energía no me lo puedo creer voy a hacer el almacén primero yo creo no puedo hacer el almacén primero mejorar casas y crear casas venga mansión a casa aquí esta es la zona guay el barrio pigis las mejores casas que pueda que eso me da bastante oro ahí al lado del banco además incluso puedo hacer otro mercado aquí que creo que tengo el hueco y afectará a estos de aquí para que consuman menos comida que es útil aunque lo más útil es el banco pero el banco ya está hecho que era lo siguiente que decía que quería hacer otro almacén oro me falta oro pero es lo único afecta a las granjas bien ¿puedo afectar a dos granjas? no afecta a la madera también pero bueno aquí también puedo construir un par de canteras ¿por qué no? no es ideal pero lo necesito también crear todo este lo malo del primer mapa es que no es ideal nada como hay tantas barreras naturales a ver si llego a alguno de los mapas siguientes que son más abiertos por lo menos el segundo me parece que era más abierto y el problema es que los zombies te pueden entrar por cualquier lado pero puedes construir como quieras tú prácticamente organizártelo todo bien bonito aquí tienes que ir tirando no me importaría tener más energía pasarme de energía y voy a construir otra central térmica aquí y ahora lo que quería ver antes las canteras trabajadores están saliendo las casas y oro enseguida vale 41 trabajadores lo siguiente que me gustaría hacer es la posada también gente ¿estáis limpiando bien? aún siguen viniendo pero voy a ir avanzando un poco necesito más militares ya pero ahora que voy por fin voy a tener casas podría hacer el mercado incluso reduce el consumo de las viviendas vendría bien ahora me queda poca comida así que la voy a hacer y la posada y ¡ah! cosas pronto y yo lo que quería crear era la cantera todo este tiempo a ver cantera demasiado cerca de la otra cantera ¿verdad? vale entonces esta cantera debe estar llevando ¿no se lleva oro? ¿por qué la creé ahí y no un poco más para acá? ¡ah! debería poder hacer una kick 54 no está mal bien pues necesito electricidad y limpiar de eso de enemigos que esa es otra matarlos por favor ¿por qué están viniendo por ahí ahora de repente? a lo mejor les han alterado a mis soldados atacan nuestras defensas por aquí arriba nah es una oleada pequeña ¡uh! pero vienen por arriba también están viniendo unos cuantos muchachos puede que tenga que desviar a alguien a la zona esa de aquí arriba que hay gentecilla hay que cerrar tenemos que cerrar que luego la liamos como nos falta comida alguien puede ponerse a pescar por aquí 17 17 17 va a ser vamos a unirnos por aquí para defender esta zona que está empezando a ser precaria pero por aquí es peligroso dejarlo sin nadie quedaos vosotros por aquí vais a a patrullar la ciudad y el resto que avance joder que pesados están los zombies ahora vienen por todos lados vale tengo algo de oro que podemos hacer con ese oro podría construir la fundición que tengo energía o asegurarme de que tengo energía y construir otra central térmica porque por qué no ya que nos hemos puesto y está al lado del almacén creo que el almacén también afectaba la energía ¿no? o solamente era otro tipo de recursos aún no me queda súper claro cantera para oro y va a haber que expandir o cerrar por aquí en algún momento por si acaso vamos a hacer esto patrullar vaya que mal estoy que hoy no me puedo fijar no me puedo fijar ahora mismo mucho que hay por ahí que quiero construir casas casas muchas casas aunque deje el hueco ese ahí de la energía puedo hacer esto así va a ser un poco feo la construcción pero bueno el negocio de la construcción nunca fue bonito siempre ha sido un negocio muy cínico y ya está espero que ahí no tuviera la posada me vendría bien ponerla en algún sitio a lo mejor puedo quitar estas casas de aquí que no importan tampoco mucho y poner una posada pero la posada también me daba algo los conocen alrededor disfrutan de la taberna y generan más oro pues lo voy a construir entonces aquí en este huequecico no son muchas casas al lado del banco aquí intentaré construir alguna también pero se hace lo que se puede con los espacios que tenemos que no son muy amplios me ha tocado todo muy cerrado muy cerrado vale creo que podría seguir avanzando por ahí abajo entonces pongamos casas donde podamos y mejoremos las que ya está y con esto debería tener estoy generando 900 de oro ese número me gusta sueñas con pilotar el poderoso titán el alcalde de Vanover puede hacer tus sueños realidad eso está bien Janet Mims tiene una mente afilada para la política y resulta bla 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 tecnología alambrada de espino o me ahorro investigar una tecnología que voy a usar poquito o me llevo un titán es solamente un titán pero es un titán gratis que es la mejor unidad del juego que puedo crear luego pero tengo que hacer otra investigación y los titanes cuestan pasta y el titán me podría servir bastante para que demonios quiero el titán la alambrada de espino a lo mejor la usaré pero no me corre tanta prisa para la alambrada de espino voy a tener que desarrollar la fundición crearla desarrollar ya está crearla investigar la alambrada de espino y ir poniendo las alambradas pero prefiero el titán en este momento la alambrada no me corre tanta prisa bonus titán gratis ¿dónde está? ¿dónde ha aparecido? en el ayuntamiento mirad lo que bonito y es adorable y pega en área de efecto pues señores vamos a avanzar que tenemos un titán ahora me gusta matar muchas cosas y el titán ese además aguanta un montón ¿cuánta vía tiene? 800 de vida el titán el solo no está nada mal comparado con 120 de los soldados veteranos ah los soldados normales también así que tanquea mucho y pega a un huevo y tiene mucho rango y más velocidad de ataque es el mejor en todo los únicos que se pueden comparar son los tíos de las explosiones si eso para limpiar ropas normales vamos a poner al titán a que dispare objetivos prioritarios si puede ser y quiero hacer la posada me falta comida hostia me falta comida necesitamos más granjas piedra y eso se generará eventualmente un par de granjas es un par de granjas y aquí por desgracia bueno se puede poner otra ¿por qué no? aunque solo genere 31 es un hueco que no iba a aprovechar esto a lo mejor ya sería mucho ¿no? poner granjas aquí en primera línea ¿queréis comida o vais a hinchar la comida? vamos a utilizar a nuestro nautitán mira como revienta es que se acerca tiene más rango o bueno tiene casi el mismo rango que los francotiradores creo él solo se limpia lo que quieras es como una torreta a ver vosotros puedo prescindir a lo mejor de un par de vosotros os ha tocado uniros al ejército de limpieza esos que patrullan ahí ¿por qué no me fío? y bueno parece que está todo más o menos controlado ahora me falta expandir por aquí y crear un poquito más de minería 6 y no puedo creer por aquí así que 6 y no tengo recursos la estúpida madera como siempre necesito de todas formas expandirme algún otro bosque y podría ser por aquí arriba porque hay mucho bosque porque aún así de madera estoy un poco falto que vayan viniendo esa granja me da un poco de miedo ahí sí quería hacer la posada yo no ya tengo la comida ahora me falta la madera y la piedra pero pondría un puede que ponga otra barrera por aquí por miedo que se puede liar vale podemos avanzar un poco madera y piedra venga macho la madera solo 38 ahora y estoy gastando 2 de petróleo porque me parece que es el el titán lo que consume petróleo y no estoy no tengo para hacer petróleo y tengo que hacer la fundición también tengo que hacer muchas cosas la posada es tentadora porque más oro es más mejor pero la fundición me hace falta también pero primero la posada más oro es más mejor siempre no me hace falta falta realmente ahora mismo aunque me vendría bien pero no me hace falta y tengo aquí el hueco preparado para la posada ¿está esto limpio? buen trabajo gente a ver aquí no me cabe otra casa ni jarto vino la posada tendrá que ocupar todo todo ese espacio alguien quiere construir una casa más donde sea mientras se puedan navegar aunque tengan que hacer ese si sea esto un laberinto conseguiré construyendo casas aprovechar todos los espacios primera línea de playa primerísima y esto aquí entonces puedo mejorar estas casas también pero primero prefiero mejorar las que están cerca del banco que me son más rentables no puedo mejorar nada vale siguiente fundición esta vez es de verdad y tengo 80 trabajadores 80 de comida y 80 de energía vamos bien y ahora genero 1000 de oro y eso me gusta y eso sin que la posada se haya hecho todavía pero el oro va a dejar de ser el cuello botella me hace falta madera eso sí uh espérate que por aquí hay barreras naturales puede que tengamos una zona buenísima de expansión lo malo de que tal es que es un poco lento pero es más rápido que los francotiradores que con eso ya me vale es como un soldado es bueno en todo el tío la posada la tenemos todavía no no puedo esperar tenerla vale esto es el límite del mapa cerramos por aquí va a ser una frontera enorme pero nos hemos expandido mucho a la derecha y abajo pero ya que estamos limpiamos el mapa tengo menos soldados que normalmente para limpiar el mapa pero si podemos gracias a mi titán lo haré he abandonado un poco esta frontera no es una idea inteligente tengo que volver para allá que enseguida vienen los zombies y la lían cuando ataquen por el sur va a ser divertido no pasa nada porque voy a plantar que una frontera grande yo pensaba que era malo pero no porque puedo poner un montón de defensas automatizadas una vez que tenga los cuartos para ello además mira aquí tenemos una frontera pequeñica aunque gaste mucha piedra en las barreras mira toda la piedra que tengo para picar la piedra no va a ser un problema esta vez no por lo menos la posada ya está genera 1140 de pasta no es tanto como esperaba pero todavía tengo casas que mejorar no tiene tanta tanta influencia llego a este barrio que no es muy grande pero bueno es algo o siempre podría crear casas por aquí tal vez aunque sería bueno crear granjas por ahí pero bueno la posada está allá que siempre puedo sacar unidades veteranas cuando vengan que son carillas pero el dinero no debería ser un problema esta partida esta vez no el problema va a ser la madera que ya lo estoy viendo quien quiere francotiradores yo quiero francotiradores ya va siendo hora de empezar a mejorar las tropas ahora que podemos estoy siendo yo demasiado proactivo avanzando me parece el gigante está por aquí no debería avanzar para allá porque pueden aparecerme zombies por aquí mira los que están muy cerca de la granja y eso es malo infectados por el norte por suerte lo malo es que vamos a hacer una cosa no llaméis la atención demasiado infectados por el norte va a ser complicado porque está el río este puede ser o por el mismo sitio de antes o por aquí como esto es lo que está más lejos vamos a ir yendo para allá voy a dejar a las arqueras defendiendo porque como no llaman la atención pueden defender más o menos dejamos 3 y 3 3 defendiendo esta zona y 3 defendiendo esta zona ya que la oleada grande no va a ser por aquí no me es demasiado problema como idea tiene sentido tal vez 3 de ellas veteranas deberían poder hacer cosas y mi francotirador nuevo no sé dónde has aterrizado ir viniendo al norte vale vienen por aquí así que lo más probable es que vengan para esta barrera otra vez no sé dónde están las tropas tengo mucha gente ir viniendo para acá qué clase de es este pues igual pero con zombies por cierto mercenarios no sería mala idea contratar a estos dos pon pinchos es cierto tengo pinchos y se me olvida ponerlos de hecho esta barrera no está del todo recreada los zombies parece que vienen por aquí ¿verdad? es que no es súper seguro aún tomar los pinchos que voy a poner nada más que poner esos y otra barrera más y ojalá pudiera construir aquí dentro una torre sería ideal de todas formas esta barrera pronto me ampliaré por aquí y así pillo bosque así que esta barrera va a ser una barrera de las internas defensas no quiero ese metal prefiero poner una torre así estamos bien puedo poner otra ronda de pinchos si veo que tal y que vengan vienen por aquí definitivamente están haciendo la curva el mapa este es muy sinuoso y aquí puedo traer a la gente aquí dentro oye venga a correr un poquito macho pisáis muchísimos huevos y esto está defendidísimo sobre todo con el titán y si veo que tal puedo echarme para atrás mientras esta frontera parece que va bien voy a seguir construyendo vamos a lo que digamos puedo mejorar casas mientras me atacan los zombies ala a mejorar casas a casco porro más oro siempre siempre oro todo oro y luego debería expandir para acá ya que tengo el ejército aquí podemos expandir a pillar bosque que necesito madera solo estoy generando 8 de madera gracias a la energía que estoy consumiendo un montón de madera 20 de madera consumo ahora mismo por 8 horas ya vienen tengo un francoteador nuevo que si va a llegar pues que venga era toda una engañifa me están atacando por abajo se han cargado a una o a dos hijas de perra hay que ser desgraciado se han cargado a cuatro me quedan dos abajo nada más que venga la oleada zombie por aquí arriba era todo un complot joder vamos a tener que poner defensas aquí puedo hacer una cosa quedan dos zombies nada más pero los voy a traer hacia las ballestas no infectéis cabrones vale gracias ballesta a ver arriba todo va bien supongo va bien va bien va de puta madre arriba pero me han venido a atacar por todos los otros lados a la vez me han jodido todas mis arqueras veteranas tenía que haber dejado a alguien más defendiendo aquí pero bueno vamos a vigilar un poco más cerca de las ballestas y tendré que poner más ballestas aquí pero es que ahora mismo no podía vale un pequeño desliz vamos a vengarnos de los zombies jodiéndoles por arriba esta vez a ver si consigo hacerme con la zona esta de bosque que por cierto la comida ha vuelto a escasear que ha pasado no me han jodido ninguna granja consumimos mucho gente vamos a tener que empezar a ahorrar en los mercados deberían hacerme que consumamos menos pero al mejorar las casas quieras que no consumimos más hay que poner más granjas por aquí voy a tener que hacerme con esta zona pero ya pero ya se ha dado por venir por aquí esta vez ahora por ahí arriba tenemos ballestas para morir no pasa nada zona que me preocupa es esta de aquí vamos a tener que hacer una frontera vale todo va bien por aquí vale vamos a construir me gustaría que este oro estara dentro de mi colonia se va a cagar la perra ay mierda se me olvida que necesito expandir mi energía esto va a tener más peligro esa torre energética ahí pero bueno vamos a expandir por el sur y luego por el norte gente como vais debería a lo mejor bajar abajo porque estamos haciendo una expansión un poco arriesgada pero estoy echando un ojo al minimapa y parece que podría salir todo bien en cuanto pueda pongo torrecitas y aquí queréis dejar de quiscarle al muro mi ballesta no lo ve ¿lo ves? no lo ves nadie ve a ese zombie este es el punto ciego han encontrado el punto ciego voy a tener que modificar esto aquí un poco en cuanto rompan la barrera van a la ballesta le va a joder pero yo que sé luego tengo que modificar las defensas ahí abajo o incluso poner otra tercera ballesta ampliaría un poco y pondría otra ballesta puedo poner otra ballesta no me hace falta ni ampliar la energía maravilloso luego voy a modificar la barrera ahí abajo no me gusta como está gente tenemos energía toca poner ballestas que luego se mejorarán a torretas automáticas de esas tal vez aquí y aquí y por aquí esto va a ser una locura tengo que poner tres para que me cubran esta zona pero las pienso poner y si podemos proteger un poquito a esto para que nos ataquen directamente mejor y tú que haces que no estás patrullando que te he dejado quieta no sé por qué eh dios demasiados mensajes seguirme limpiando que necesito todo este bosque para mí muchos ejecutivos no me caen bien tengo dos ballestas en cuanto entren los van a matar pero mira ya han abierto buen trabajo ahora le ves no ahora le ves antes no le veías ahora sí seguir viniendo de uno en uno que os mate la ballesta pero esto lo tengo que modificar luego yo voy a dar una vuelta con mis tropas y voy para abajo para limpiar esos zombies por cansinos mientras tanto tengo piedra a montones y metal y lo que necesito como siempre es madera joder compra madera por favor qué triste es eso pero tenemos que hacerlo nunca es la madera lo que me falta normalmente aquí me cubre y aquí mira a lo mejor no tengo por qué poner dos fantástico vale ahora estamos defendidísimos abajo aunque no haya barreras como van a venir oleadas pequeñas no importa mientras no me matan a mis arqueras luego crearé alguna más porque son buenas para patrullar como no llaman la atención pero aún así han venido tres o cuatro seguidos ejecutivos y me han jodido toda esta zona de bosque va a ser mía más pronto que nada y lo siguiente que necesito es la fundición energía y oro energía me vuelve a faltar como cómo es posible esto estoy viendo que el juego estoy viendo que el juego se está haciendo por encima con una oleada por el sur estamos en el día 46 tenemos tiempo de sobra ha pasado la mitad del tiempo y mira nuestro imperio esto está ganado qué es lo peor que puede pasar nada en absoluto voy a empezar a vender la piel del cerdo ya antes de matarlo ah mira corre más rápido el titán que los soldados es hasta más rápido que ellos anda que no queda para la oleada final además es en el día 92 queda más de la mitad del tiempo aún vale vamos a empezar a reclamar el norte esto está ganado hombres de poca fe ya veréis os he mentido yo alguna vez seguramente no seguro que me acordaría cualquier oleada que venga por el sur construyo muros esto está ganado si los muros no me cuestan nada si tengo piedra para parar un tren y puedo poner otro almacén cuando quiera que estoy generando 1300 de oro por favor que esto es inaudito para mí que estoy construyendo así molinos puedo poner un molino por aquí que no molesta y otro por aquí y necesito más granjas que construir por aquí pero por lo demás esto está controlado debería haber dejado alguno de ellos aquí arriba por si las moscas ir ahí arriba el resto limpiarme esta zona esto lo voy hasta derribar quiero construir las defensas distintas aquí en cuanto me limpiéis a esta gente no vas a tener tiempo si espamean si espamean delante de tus torres estas torres en las ballestas cuando tenga la fundición que va a ser dentro de nada esta es muy la que decir limita el mapa dejarme sé lo que me hago estoy seguro de ello pueden mejorarse a las ballestas automáticas o sea a las torretas de disparos las exterminadoras voy a plantar muchas torres juntitas quiero que mis defensas sean automáticas y luego empezaré a crear titanes y los tíos de las explosiones dejadme que ellos sean lo que me hago nos han pillado por el trayecto ¿quién nos ha atacado? ¿lo habéis matado? ¿no? pues matarlo mierda me han roto eso de ahí arriba por eso tenía que haber traído he traído los más lentos no sé por qué para la energía defenderme la energía si esto es fácil solo está al 100% que el otro día en el día 47 no teníamos ni nada hecho ni la mampostería apenas yo creo esto va 100.000 veces mejor ¿dónde va a parar? defenderme la energía que la necesitamos para cosas a ver móvil ¿qué pasa contigo? que tienen que llamarme luego cuando me tenga que ir que es dentro de dos horas así que hay que empezar a correr ¿tenemos esto la casa limpia o no? he pensado que aún puedo plantar otra granja por aquí defenderme ahí ¿cómo pongo la energía para que me cubra todo? aquí voy a cambiar mi frontera la voy a poner más fuera y pongo aquí otra granja que necesito comida ¡ay! la madera me lleva por el camino la amargura vale vamos guay bien ya tenemos aquí energía vamos a plantear una nueva barrera aquí arriba y su barrera necesita su ballesta eso sí y cerramos por ahí arriba y ya puedo empezar a expandir por aquí abajo mientras tanto las defensas ya están aquí guay así que estas dos arqueras podrían retirarse de su puesto las voy a mandar con el pelotón de la muerte porque por qué no porque estos tienen el rango de defenderme todo y a los zombies normales las ballestas pueden de sobra con ellas aquí ya tenemos energía así que podemos cerrar el tinglao ¡madera! tú otra vez jodiendo necesito la madera estamos atascados por la madera tengo todo al límite y me falta madera puedo crear un almacén también me pide madera es por poder acumular más cosas mientras espero a la madera pero no merece la pena ahora mismo luego crear otro almacén pues que estoy perdiendo recursos esa muralla no me convence estas defensas van a ser malas defensas ¿y en qué acabo de gastarme la madera? en las puñeteras de energía no puedo tener madera necesito la madera ya ¿sabes qué te digo? no voy a poner ahora mismo ni siquiera la ballesta ahí eso va a ser todo el muro que voy a poner vamos a dejar estos soldados aquí traigo a mis fuerzas especiales en cuanto pueda y empiezo a limpiar esta zona bien para asegurarme y voy expandiendo la energía o murallas de piedra ya esta zona va a ser de las que voy a dejar que los zombies la invadan para ellos voy a dejar aquí un par de tíos porque no me la rompan ahora mismo y ahí que le den ahí ni siquiera me voy a expandir necesito esta zona por la madera que es muy triste necesitar madera a estas alturas pero es que no me ha salido madera cerca ballesta necesito poner una ballesta aquí y será seguramente ahí donde la ponga para cerrar ahora justo pero por si acaso un poquito más fuera que vea bien esta zona que no tenga puntos muertos ya está o sea esto debería estar protegido y ahora aquí vamos avanzando adecuadamente nuevos mercenarios que me costáis ay dios y tengo que desarrollar más gente aquí también unidos al pelotón de la muerte no sé ya ni qué tropas tengo ni de qué tipo son pero bueno más o menos puedo ir limpiando ey mira lo que ha visto mi colega energía gratis lame la batería lame la esta zona es un poco extraña otra barrera aquí no me vendría mal tampoco más antenas y vamos a empezar a plantar ya canteras o aserraderos como se llame no te creas que tampoco son muy buenos números no están muy allá un 10 algo es algo necesito crear la fundición 30 de madera que 30 de madera no es absolutamente nada pero la necesito ya que no la tengo por favor puedo comprar tenéis toda la razón no suelo comprar recursos y comprar madera es un concepto alienígena para mí pues siempre es lo que te tiene que sobrar porque es lo primer recurso que puedes coger lo puedo poner aquí pero cierro el paso a la gente es que quedaría hasta bonito pero bueno lo pongo por aquí ala ahí la tenemos y aquí a lo mejor puedo poner otra de energía si me sobrara la madera que no me sobra podría plantar algún molino de emergencia que no tengo tampoco muchísima muchísima energía joder 20 de madera qué triste ahí ya tengo molino aquí me cabe hostia pues toma molino vale limpiarme toda esta zona y luego voy a tener que empezar a decidir cuáles van a ser mis fronteras buenas hey comida en lata esta zona está va a haber que empezar a poner más aserraderos bien aquí puedo crear cuanto más cerca mejor porque así aprovecho todo el bosque 11 y 10 de madera necesito madera de una forma exagerada toda esta zona va a ser todo el bosque este va a ser para mí perdona porque la antena de tesla no me va a aumentar la capacidad por aquí qué está pasando este es el límite o algo de donde puedo construir creo que este es el límite de donde puedo construir pues ampliaremos la energía por abajo vigilarme más o menos esta zona que no me fío ampliaremos por abajo entonces entonces este es el límite también vale eso es bueno saberlo si pongo aquí en el límite del mapa hay una super barrera lástima que haya recursos estaría bien así solo tengo que poner así solo tengo que poner barreras si voy viendo todos los límites del mapa podría dominar todo el mapa o por lo menos la zona de abajo porque la de arriba me queda demasiado que explorar luego cuando cree más tropas que hablando de todo un poco hazme francotiradores voy a contratar a otra veterana de estas por si las moscas por si hay que vigilar alguna zona por aquí arriba a lo mejor debería llevarla a vigilar que no tengo a nadie por aquí abajo la cosa está bastante controlada creo que podría dominar la mitad inferior del mapa o por lo menos esta parte que tengo ya literalmente en el propio límite del mapa que es aquí y poner un montón de barreras por ahí de torres energía complétate por favor que te necesito lo sabía han acabado viniendo por aquí tenían que acabar viniendo por ahí era cuestión de tiempo se acercan por el este están mis tropas por aquí ya y tengo esta frontera que no está mal el problema es que vengan por el este por arriba que es esta zona que les ha gustado mucho venir por aquí no estoy seguro todavía de por qué pero les ha gustado recular dejarle que se coman eso no importa vamos a traer a las tropas para allá arriba aquí va todo bien ahí va todo bien también ahí tres estúpidos zombies me la están liando y hay que ver cómo defiendo yo esto ejército vamos a recuperar nuestro terreno que hacéis ah claro he traído también a los de arriba estoy trayendo todo el mundo ahora va a haber que defender esta zona de alguna manera vienen por aquí vienen por aquí podemos atraerlos hasta estas defensas no voy a reparar más cosas y vamos a defender aquí arriba como les ha gustado venir aquí arriba mientras también empiezan a atacar por otras zonas pero esta vez están controladas y francotiradores se van a ver metidos dentro de la oleada de zombies vamos a distraer a los zombies para que dé tiempo a que llegue la gente mirarme seguirme por aquí no no vayáis a por esos francotiradores que están ahí a sus cosas vosotros tres sois inútiles quedaos matándolos desde fuera anda pero bueno ya está ahora ya puedo ponerme a reparar de nuevo chicos vamos a vigilar por aquí que me pueden venir gente que tenemos que hacer la ampliación del norte se me han cargado una barrera de ahí arriba de hecho le está pegando alguien en este mismo momento no toques eso se pueden quedar ahí vamos a ver por aquí arriba ya estamos en el día 51 ya hemos llegado a la mitad del tiempo que no hay técnicamente nadie pero han spawneado dos zombies del límite del mapa o no sí que había dos o tres aquí para joder no puedo dejar nunca ninguna zona ni medianamente abierta quedados aquí limpiando vamos a reparar 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 y poner defensas por aquí aquí puedo poner una torre no la fundición la fundición la fundición la fundición ¿dónde está la fundición? no la fundición la puse ya pero no estoy investigando nada a ver el ejecutor es una cosa que me gustaría el centro de ingeniería de todas formas lo necesito lo primero para empezar a crear los tíos de los explosivos que he olvidado el nombre vamos a plantar aquí una ballesta y nos olvidamos de esta zona 10 de madera de nuevo pero claro mis aserraderos todavía están infectados he perdido toda mi madera vamos a ir plantando más energía y pongo aquí dos ballestas aquí una y me olvido y aquí está ya toda la energía que se puede haber con lo cual como la comida empezaba a escasear puedo plantar una granja debería mejorar mis granjas en cuanto pueda incluso alguien podría pescar por aquí y aserraderos que te crió un 11 podría ser mejor número pero como luego puedo avanzar por aquí venga un 12 y aquí me da para otro aserradero más ¿verdad? o el límite del mapa me va a joder no estoy seguro bien vale pues bien hace tiempo que no mejoro casas pero por ahora voy bien de oro así que ni siquiera me va a molestar que me gastan comida no he encontrado ninguna ciudad aún ¿cómo es posible esto? toda esta zona tiene energía guay plantemos defensas automatizadas aquí en cuanto pueda que no estoy dejando a nadie tienes más de medio mapa sin explorar ya pero tengo otro medio mapa evitado no me corre prisa luego mandaré al pelotón de super ejecución a que limpien ellos automáticamente cuando consiga más soldados que ahora mismo no son suficientes pero voy poco a poco creando y tengo bastantes aldeanos y trabajadores y ya estoy investigando lo de poder generar un nuevo tipo de tropas deberíamos ir bien hay matar a esa tía por favor no me gustaría perder soldados pero es que tengo que hacer dos cosas a la vez tengo que seguir ampliando porque si no me quedo atrás esta zona de aquí va a ser complicada lo más importante ¿dónde puedo poner los recursos? uff lo más atrás que pueda y la ballesta donde podría ir pero esta zona seguramente la abandone a su suerte técnicamente ve todo y ahora me falta poner aquí pero esta zona es que es súper regular pero algo algo hay el límite del mapa me va a fastidiar ahí muchísimo pero es que necesito madera como agua de mayo condición ¿has terminado de investigar tus cosas? sí me vas a investigar las granjas avanzadas que me voy a quedar sin granja enseguida sin comida que parece que no pero sí porque quiero mejorar de hecho vamos a mejorar todo lo que podamos las casas que nos sobre y mientras seguimos limpiando ahora es que no quiero ir a por el gigante ahora mismo pero debería empezar a ir por si acaso algo me falta en mampostería el electrocutor lo puedo investigar ahora que tenemos dineros en la madera la torre de vigía es que ni me voy a molestar no la uso y vamos bien ahora me faltaría poder empezar a hacerlo del petróleo puedo desarrollar ya entonces el centro de ingeniería con más energía mierda mi energía ahora tengo 50 de madera por turno creo que me puedo permitir otra central eléctrica y aquí no cierra el paso gracias a Dios vale energía para todos y 1200 de oro tiramos por 8 horas así que vamos bien y ahí tenemos algo de comida para salir del paso y la energía incluso debería hacer otra central eléctrica más no me quiero quedar atrás y dónde está la ciudad que no he podido depender de los recursos de la ciudad típico que te dan ahí oro y piedra y de todo otra más aquí que no se diga y si puedo hacer otra cantera que aquí hay oro no me vendría mal y aquí hay metal aunque metal tengo no estoy generando mucho pero tengo otro almacén creo que voy a invertir en él en cuanto pueda la gente va bien gracias al titán no otra cosa y puedo mejorar mis granjas que me piden energía tenemos mercenarios me falta el oro para poder pagar un momentito que me dan 1200 cada 8 horas por dios vamos te pago luego déjate contratar se ha contratado por mí únete a mi gente sé que quieres y ya mis tropas empiezan a ser respetables pero tengo que desarrollar el nuevo centro de mando ya vale no sé dónde habéis spawneado la gente estáis por ahí uniros a las tropas por donde veáis que podéis ir y tengo que desarrollar el centro de ingeniería pero no puedo petróleo a quién se le ha olvidado investigar la plataforma petrolífera a mí definitivamente no no sé por qué decís esas cosas son mentira por favor necesito eso que tengo para sacar petróleo a montones cogen la comida que es gratis y aquí también hay piedra para un tren y oro fundición investigame esto por favor que definitivamente no se me había olvidado aquí hay un hueco ¿verdad? sí por ahí podía pasar la gente arreglado no sé dónde están el resto de mis tropas ahora tendrán que navegar por aquí para venir vale por ahí están viniendo los nuevos reclutas y mercenarios ¿cuánto falta para el petróleo? poco voy a investigar esto pero las torres esas no las uso y ni falta que hace por cierto y ahora por fin tengo recursos aunque había olvidado poner defensas aquí y mira que zombie está asomando la cabeza los reclutas nuevos tenéis una nueva misión defender esta zona ala ya tenéis trabajo pongo aquí tengo espacio suficiente y aquí puerta de madera no hace falta más que si no os picáis y ya está vamos a dejarles ahí dejar de patrullar no hace falta con que me cubráis más o menos esa zona luego os muevo ¿qué tengo? 20 soldados ya y 9 francotiradores a partir de ahora creo francotiradores para llegar a la veintena o un poquito más y ya me pongo a desarrollar de las otras tropas que son más guays que pronto investigaré el modelo avanzado me parece que no merecía la pena crearlo la cantera sin embargo sí y ya empezaré a mejorar mis edificios y tengo que mejorar al otro tío edificio 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 tengo lo del petróleo ya tengo lo del petróleo ya oro bueno el oro es que siempre es ahora empezar a mejorar las casas porque el oro ya va a empezar a no dar tanto de sí no hay ciudad en este mapa no puede ser francotiradores por cierto priorizar objetivos prioritarios que os tengo para eso plataforma petrolífera ¿dónde había una? tengo tengo petróleo en mi zona ¿verdad? ¿me ha salido una zona sin petróleo? no puede ser ¿no? siempre hay petróleo ¿dónde? no puede ser este el único sitio con petróleo aquí hay más no tengo petróleo en mis fronteras solo me ha salido metal a montones y no petróleo que raro siempre tienes por lo menos un charquito cerca no puede ser tengo que no estarlo viendo pero eso es malo aquí tengo otro voy a tener que ampliar un poquito tengo el petróleo siempre al lado de mi frontera no hemos cogido esta comida gente voy a poner esta plataforma aquí la ballesta debería poderlo defender pero no es ideal me tendré que ampliar más al sur todavía hacer aquí una mega frontera del infierno nada más que para poder conseguir ese petróleo o aquí quiero ese petróleo también necesitaría dos mínimo de petróleo aquí tengo petróleo aquí tengo petróleo me falta el oro pero tengo ahí petróleo enseguida lo cojo vosotros serían lo vuestro muchachos vale las defensas las tenemos uniros 1200 de oro ahora vale 20 de petróleo ya puedo ponerme a crear el edificio que pasa que pasa que gente molaría que pudieras mandar las topas a un sitio pero si ven a alguien no hay un comando para que si ven a alguien durante el trayecto lo maten atacan la colo oh mierda ha sido plantar la plataforma petrolífera y de repente han salido 50 zombies de ahí abajo que estaba técnicamente esa área limpia no 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 oye que eso está feo que se van a salir del rango ahí tengo más defensas pero la que me van a liar los putos zombies que ahora mismo tengo a las tropas justo lo más lejos posible de ahí vamos a ver vamos a llevarnos bien pequeño desliz voy a tener que construir aquí muralla no puedo si podría si esto estuviera reparado comamos de energía 200 y pico me parece bien gente ¿por qué hay tantos zombies aquí? que les ha dado por venir están ¿qué hacís? no me toquéis la muralla anda es una muralla que a lo mejor voy a dejar hasta caer pero o construirla en otro sitio pero están ahí apareciendo de la nada bueno gente segundo intento esto ha sido ridículo para darle tiempo a que esto defienda vamos a ponerle no sé si puedo poner las murallas ahí quiero este petróleo juego no me la líes así para que le dé tiempo por lo menos a disparar a la ballesta que no le ha dado tiempo han venido 50 no sé de dónde y tal vez cierre por aquí se supone que deberían quedar menos zombies en el mapa al haber matado ya unos cuantos pero no lo parece ala ahí tenemos más o menos algo por también gastar piedra eso aquí no hace falta cerrar aquí no hay nada que me interese bueno muchachos a seguir a lo nuestro a matar ahora ya tengo unas cuantas tropas con esto puedo limpiar el resto del mapa probablemente creo que haré una ronda nueva de francotiradores en cuando tenga oro en cuanto me sobra algo de oro vuelvo a pedir otros 5 y con eso ya tengo las barreras del principio siguen aguantando esto está muy cerca de mi centro urbano tengo que expandirme un poco más para el lado para que no tenga nada más que una barrera tal vez defensiva aunque puedo hacer una barrera bien gorda aquí pero pondré otra aquí y otra aquí seguramente ajá la ciudad la hemos encontrado pero es que estaba escondidísima limpiarme una ronda de lo que podáis ahí me voy a echar un poco más para atrás para que tampoco salgan tantos y a defender el este a ver el este es jodido porque es literalmente esta zona ataquen por donde ataquen seguro que van a caer aquí o como mucho aquí abajo pero las probabilidades es que vengan por aquí así que la estrategia que nunca falla tengo piedra no tengo mucho oro lástima es construir murallas cuádruples y quíntuples e incluso otra ballesta más si se tercia incluso podría poner una de estas que sobrar no va a sobrar pero este es el límite del mapa y no va a haber más murallas que poner ahí y vamos a invertir en murallas gordas y ahora mismo no puedo poner más pero esto las puedes encerrar a las a las torres para que defiendan mejor para que tengan más tiempo para disparar y ahora traeré a los muchachos que están por aquí de excursión en la ciudad que la hemos encontrado por fin aunque vendré a atacar por esta zona que tendremos más espacio pero tenemos que ir yendo para atrás poco a poco matar a lo que vaya saliendo y dos horas quedan muchachos os necesito ya ir viniendo han salido por arriba lo cual cabe la posibilidad de que ¿dónde habéis salido vosotros? gente gente os necesito tenemos un problema que no había contado los zombies están aquí mis tropas están aquí para pasar tengo que hacer esta vuelta por cierto van a atacar aquí arriba hay que romper aquí y poner una puerta me vale para poder pasar con seguridad y empezamos a fortificar esto como si no hubiera un mañana de madera pues de madera si me da igual es por poner algo para que tengan tiempo chicos no os encontréis con las tropas son rápidos los titanes aunque parezcan que no por aquí vienen ya empiezan a asomar mientras voy a ir pidiendo mis francotiradores me faltan dos recordármelo nada pero esto está controlado hostia también han venido por aquí arriba unos cuantos francotiradores ayudar no me va a dar tiempo a poner aquí muralla porque están demasiado cerca como esto se va a construir estoy por mover a mi titán no esperaba que venían tantos por esta zona de aquí arriba peligro siempre podemos volver a recular aquí como aquí no tengo gran población no pasa demasiado pero esa muralla está defendida la ballesta con eso puede esa muralla la van a romper pero no puedo fortificarla porque no esperaba que este muro de piedra me jodiera y vaya a venir por aquí arriba pero no importa dispara 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 ya vienen ballesta te condenamos volver aquí atrás no pasa demasiado no pasa demasiado que se cargue en esa zona de arriba arquera guía a los enemigos ¿dónde estás? ¿dónde estás? estúpida arquera ¿dónde estás? por ahí intenta salir le están bloqueando el resto de gente para que no me infecten demasiado por ahí sois lo peor echaron más para atrás y tú eh eh chicos venid hacia mí hacia mí no vayáis hacia el otro lado francotiradores sois la hostia dejad de bloquear la puerta mi gente es estúpida así ya lo he dicho muchas veces le gusta morir ya está si para lo que había a ver si nos matan al francotirador este me han matado alguna tropa pero es que como no les gusta entrar por las puertas de forma eficaz pues ¿qué le vamos a hacer? si mi gente es así aquí tendré que echarme más para adelante porque es una zona que se defiende regular pero bueno eh chicos esta zona está controlada de todas maneras vamos a venir por este sitio vamos a venir por este sitio por dentro por donde estamos seguros y nos pueden atacar por favor y recuperar ese territorio vale tenemos petróleo a casco porro y al final no he construido lo que quería construir porque se alía un poquito oro por lo menos los recursos no están al máximo así que no estoy desaprovechando mucho y me faltaba fabricar un poquito un par más de francotiradores ¿dónde construyo esto? he ahí la cuestión aquí tengo un hueco que me corta el acceso a un molino que no importa pues aquí y en la fundición tal vez pudiera investigar los zanatos que me gustaría vale eventualmente tropas vamos saliendo por aquí y vamos a expandir por esta zona ahora me he dado cuenta que no tenemos puerta nunca pensé venir por aquí aunque sea de madera y aunque la ballesta me bloqueó un poco pero por poder movernos ya está y enseguida podré empezar a desarrollar zanatos cuando tenga 2000 de pasta que sea en breves pero ya he bajado de 1000 de dinero cada 8 horas tengo que mejorar mis casas enseguidita pero vamos a romperle la ciudad por venganza por haberme roto la frontera por aquí un poco lo cual me recuerda que vamos a ampliar por ahí y por ahora aunque sea pondré la triste muralla de mierda que luego quitaré deja de apagar la zona antes ya está ya está hecho me faltaría terminar de volver a poner aquí una murallita que se han llegado a cargar nada más algún pincho pero bueno esta zona va a ser una muralla interior mi defensa de verdad va a estar aquí y esta aquí hay ya tres torres mínimo quiero poner otra torre aquí y otra torre aquí esto va a ser defendido a casco porro y luego pondré murallas entre medias también y pinchos o lo que haga falta esto vamos a fortificarlo pero bien no os preocupéis la zona del del este que les ha gustado atacar por el este no sé por qué será defendible y estas torres no van a ser ballestas van a ser de las buenas enseguida y vamos a joderles la ciudad por cabrones tengo centro de ingeniería bien zanatos todavía no por desgracia pero tengo que empezar a fabricar alguno o titanes también tengo que investigarlos y crearlos y ya poder tener mis propios titanes que estamos en el día 60 aproximadamente y ya empieza a acercarse en la parte final del juego si estuviera en dificultad máxima solo tendría 80 días pero cada vez ganas menos oro porque hay cosas que me consumen oro y no estoy mejorando mis casas en respuesta así que el oro siempre quieras que no se acaba convirtiendo en el cuello de botella es inevitable el oro siempre vas pillado de oro zanatos pronto y cuando mejoras los edificios también piden más oro y piden más polleces pero aquí tenemos fiesta de la buena lo bueno es que tengo 25 y 19 además un titán esta ciudad la puedo despejar voy a dejar a mis tropas aquí paradas porque poco a poco van spawneando zombies y se acaban gastando así que que ahí limpien lo que tengan que limpiar mientras tanto yo sigo pillado de oro mejorar casas y luego la comida va a ser el problema quería haberme puesto a mejorar granjas pero no puedo todavía por el oro granjas voy a mejorar granjas que no se me olvide mejorar granjas me voy a dejar el menú aquí abierto mientras veo como matan gente porque tampoco tengo nada mejor que hacer y que la gente vale voy a ir recuperando algo de oro pero necesito comida así quiero mejorar más casas 900 cada granja hostias son caras tal vez me convendría si pudiera poner un almacén al lado de las granjas serían más eficientes que solo me cuesta 400 de oro y las granjas 900 que es una pasada tal vez podría poner aquí un par de granjas también y aquí lo haré en lugar de crear avanzadas que son caras porque no puedo no tengo ningún sitio bueno para poner el almacén aquí sería un sitio bastante bueno para poner el almacén aquí también pero necesito esa madera aquí destruye la muralla ya pero por otra parte es un poquito arriesgado voy a modificar la muralla eso sí que lo voy a hacer puedo volver a plantar un poquito más atrás pero no me gustaría de quedarme sin murallas internas que se lía torre me has traicionado eso me duele en el alma hacerlo pero es que es mucha comida que voy a sacar vamos a hacer una muralla más extraña del mundo así ea reformas al lado es por la hierba no sé qué decís pero seguramente sí no veo por qué no granjas voy a poner un par de granjas aquí también pero esto va a mejorar la eficacia de mis granjas con un poco de suerte y conseguiré comida mejor vale chicos avanzar un paso buen trabajo francotiradores ¿dónde tengo que la gente salga de aquí? creo que tenía que crear un par más pues hala el zanatos está disponible dijiste algo de dos francos más los francos los acabo de crear y el zanatos ya está disponible para empezar su fabricación pero cuestan dinero también y el dinero pues no abunda en este momento voy a hacer que salgan por aquí las granjas las voy a crear enseguida y aquí crearé otra más y creo que eso es todo lo que me va a hacer falta por ahora mientras estamos empezando a jugar en la ciudad y eso es bueno ah sí bueno vamos a hacer una cosa todas las unidades que estén disponibles como no sé dónde están los que están por la ciudad por ahí perdidos que vengan aquí ya irán llegando porque he empezado a fabricar nueva gente y no sé dónde están perdidos por ahí por la ciudad no entiendo por qué en algunos sitios da más recursos que en otros fácil la granja por ejemplo por los cuadrados de hierba que tenga a su alrededor porque hay zonas en las que no puede plantar hierba entonces esta granja da pues pongamos 50 de hecho lo puedo mirar 48 y sin embargo está a 60 porque está creo que en todos los cuadrados rodeados salvo por dos cuadrados rodeado de hierba por la cantidad de cuadrados aprovechables que tengan igual con los pescadores este pescador puede pescar en 1, 2, 3, 4, 5 así cuantos más huecos tengan más producción pero al fin y al cabo si aprovechas todos los huecos la producción va a ser la ideal de todas formas creo no sé tal vez puede que me lo haya inventado igual con la minería este está aprovechando en realidad solamente estos 6 espacios de minería estos dos no y eso mira estamos empezando a romper hasta las casas ya están hasta dejando de spawnear los enemigos iu energía energía es bueno vamos a joderles la ciudad si pudiera joderles la ciudad antes de la siguiente oleada sería ideal tenemos al almacén creado no pero está creándose ya eso me dará un bastante empujón de energía de comida y casas no estoy mejorando casas que casas están sin mejorar ser mejoradas y a lo mejor con rato un par de soldados veteranos que tampoco sobran y luego ya me dedico a hacer zanatos y titanes solo zanatos y titanes nada más aquí han empezado a venir pero tengo hasta una torreta eléctrica esta zona no me preocupa nada en absoluto y solamente porque sí vamos a poner una doble barrera una doble puerta ea por ponerla así no la tengo que poner después y a seguir jodiendo a los zombos esta partida va bastante bastante bien el almacén lo tenemos espero que la comida me haya aumentado y empezamos a tener mejores casas y la ciudad esta está a punto de ser destruida por abajo por abajo me atacan pero la ballesta da de sí pondré otra ballesta aquí porque no creo que merece la pena ampliar aquí abajo hay piedra hay oro hay petróleo pero ahora mismo de recursos voy bien no estoy seguro estoy en dificultad estoy en 100% esto va por porcentajes estoy en 100% ahora mismo que es desafiante y desafiante me parece o a lo mejor podría poner aquí otra torre lo voy a hacer no pierdo nada por hacerlo y aquí como siempre intentan entrar pero bueno el pescador está a salvo es lo único que importa esta zona la sí que la voy a ampliar por huevos no me gusta esta defensa que está aquí ya mi este o salvo que haga que una super mega defensa del infierno que a lo mejor lo hago esta zona es peligrosa es la más peligrosa ahora mismo porque mi centro de mando está ahí ya no me gustaría recoger estos recursos pero esa energía sí coger cosas qué más da y esta ciudad es historia mi barrera todo va bien todo va bien cógeme el oro pero intenta no coger bueno sí el hierro lo puedes coger también no coger recursos de más para no pasarme y hagamos investigaciones que tengo oro a casco porro tengo 6.000 de oro eso es interesante porque por lo menos puedo hacer una maravilla creo el palacio de cristal para qué servía esto que son 6.000 y 7.000 de oro los maravillas mejora los cultivos eso me gusta me da 60 colonos 800 de comida quiero eso quiero esa mierda ganas cuando sobrevives a la oleada de final básicamente si matas a todos de la oleada de final del día 92 generalmente suele ser o 93 ganas quiero piedra quiero piedra necesito piedra tengo piedra aquí tonto el nabo ¿dónde está mi alguna arquera? que corren más joder tú no tú un poquito más de piedra hecho ¿tengo 200? no tengo 200 ahora tengo 200 investígame el palacio de cristal oh el vigilante silencioso me vendría bien porque lo que hace es que me da me da visión de todo el mapa pero prefiero el palacio de cristal ahora mismo y luego lo tengo que desarrollar que también me cuesta un montón de pasta pero bueno y ahora sí que podemos coger recursos sin cortarnos el vigilante revela el mapa pero el vigilante lo compraré después primero más comida que justo voy un poco pillado de comida así que me viene bien y así puedo permitirme coger los recursos estos que hay aquí que antes no podía permitírmelo porque si no llegaba al máximo de lo que podía tener y energía y de todo y ese radar ni me voy a molestar si voy a ver el mapa entero dentro de poquito pero maravillas es bueno y si es que podemos hacer como esta fuerza ahora mismo es la armada invencible y nunca ha pasado nada malo por llamar a una tropa a la armada invencible podemos decir que se vayan a cazar que maten ellos por su cuenta a los zombies que vean dentro de su rango y si consiguen ir más o menos juntos no pasaban a tan poco no sé si ha sido una mala decisión decir que vayan a cazar ¿sabes qué? no me fío de vosotros vamos a ir juntitos un rato más antena de radar se une a la colonia pues me parece a mí que no no voy a gastar energía en la antena de radar esa en el quinto coño y por ahí han venido un poco pero vale todo va bien ¿queréis ir a cazar? es que no me fío de vosotros sois muchos y relativamente fuertes pero no sé qué pensar no ir juntitos y matar a esa loca que todos los zombies que mate son zombies que no me van a venir en la oleada del final ir juntitos esperar aquí que empiecen a aparecer tropas sobre todo muchos ejecutivos ya os esperéis a que se unan los otros tres tíos que he invocado y zanatos dame todos los zanatos que puedas prepara defensas todavía no que a lo mejor amplío un poco los infectados se acercan ¿por dónde? por el este ¿por dónde va a ser? si es que les encanta el este yo no sé que tienen con el este son zombies orientales les gusta muchísimo el este y aún no amplié esta defensa vale vamos a ampliar esta defensa voy a poner una puerta el máximo que pueda ahí de rango a ver quiero poner un par de puertas por si se diera el caso que quisiera pasar por ahí así mejor y plantamos otra de esas ahí y por dentro pinchos que no he desarrollado las estacas de metal y podría hacerlas ahora ya sí que va siendo ahora no puedo pues para otra ocasión ala si vienen por ahí esta vez está defendido y aquí puedo mejorar las defensas otra vez aquí no tengo ni para pasar pero por si acaso les da por venir aquí otra vez tengo un hueco ahí por luego hacer la defensa mejor pero eso está chicos ¿dónde están los soldados que mandé de camino? ¿sabes qué? no me importa ir volviendo que os necesitamos y a defender el este otra vez más efectivamente les gusta muchísimo el este no sé por qué tres horas joder y ahora estoy aquí en medio de una defensa es lo malo matar al zombie ese grande y vamos volviendo una hora espero que lleguemos a tiempo chicos no me jodáis con el reconocimiento del camino por donde tenéis que ir por arriba vuelven a venir esta vez van a venir por aquí y por aquí otra vez pero tenemos defensas chicos llegamos tarde vienen por aquí esta vez por aquí y por aquí correr tengo electricidad justo por donde están atacando así que deberíamos defender de sobra está controladísimo a ver va a haber que ayudar aquí pero como es muy estrecho están acumulándose los zombies y no pasa nada venga gente luego ya mejorar esta defensa que es la un poco menos decente aquí está defendido y aquí estamos en ello uff gracias electricidad pero va a costar estas las voy a tener si me vuelven a atacar por el mismo lado voy a mejorar esto estoy empezando a generar zanatos y no los estoy usando han roto no han roto todavía tendría que haber puesto una puerta que aguantan más pero voy a aguantar voy a aguantar la posición creo que podemos con ellos mira mi francoteado este no va a llegar ni a los restos ni a ver lo que ha ocurrido que tristes que lentos que son he hecho maravilloso perfecto buen trabajo equipo ahí puedo hacer la maravilla ya que ya está investigada enseguida la creo vamos a volver a poner los muros en cuanto recreemos eso pues bien y aquí me han roto dos murallas o no buen trabajo volvamos el francoteado se va a pasar todo el día andando sin realmente hacer nada pero bueno y mis zanatos se pueden unir a la fiesta también mira nos juntamos aquí todas las tropas que son un par de zanatos a la fiesta y debería poder investigar los titanes en cuanto pueda seis mil de oro seis mil de oro no la maravilla la maravilla me viene mejor ahora luego tengo que investigar los titanes pero ya seis mil de oro y piedra y hierro que tendré doscientos cincuenta ah no doscientos y ciento cincuenta vale porque si no tendría que crear otro almacén tres zanatos es respetable también voy a juntarme aquí con todos y luego nos movemos y pronto mejoraré estas defensas de aquí que va a hacer falta estas así voy viendo las que fallan esta me falla un poquito esta defensa debería poner otra torre y por aquí abajo como va la historia aquí no tengo ni cerrado pero es que por el sur no han venido aún cuando venga la oleada final cerraré pero aún tengo días primero la maravilla no quiero gastar piedra tontamente que necesito doscientos de piedra las rampas del sur no las pones eventualmente ahora mismo no hace falta luego pondré aquí estoy poniendo algunas pero no tengo que investigar las otras vamos a entrar por el hueco ¿qué haces veniendo por aquí? mis zanatos están locos esto es una aldea ¿no? ¿qué haces aquí tú solo? de petróleo voy bien creo que puedo crear zanatos a un ritmo constante zanatos ¿por qué vienes por aquí? ¿alguien puede ayudar a ese zanatos con esa tonta que escupe? que no me maten a un zanatos que es demasiado valioso únete a las tropas únete a las tropas creo que no llega a ver todavía en un zanatos veterano ni al titán veterano sería un buen momento para verlo el titán lleva ya matando zombies a casco borro ¿se pueden ser veteranos siquiera? vale y ahora que estéis juntos todos vamos a cazar esta vez sí vamos a dejarlos cazando a ver si no me la lían mi maravilla cuánto me falta piedra piedra la tengo casi y el oro en cuanto el oro va a ser lo que me va a limitar no os separeis mucho que os la lían que os conozco ¿qué hace el zanatos aquí el solo? no puedo ponerles a cazar no saben cazar ves ma mata uno no puedo poner a la gente a cazar no funciona el inventor necesito que se junten así que va a ser lento limpiar esa zona pero bueno he perdido un soldado tengo 25 aún no pasa nada no pasa nada pero preferiría que no se muriera la gente pero ya empiezan a faltar los días para investigar y quiero limpiar todo el mapa que aún queda mucha zona que explorar y tenemos un gigante al que matar y me gustaría tener tres titanes mínimo antes de meterme con ese gigante pero me falta un poquito de oro y un poco de hierro por favor gente estoy esperando a que pase ocho horas y consiga ese oro y el hierro me va a faltar necesito comprar hierro y el hierro es caro tendría que ampliar aquí y coger esa cantidad de hierro o aquí no va a ser tan simple esto necesito hierro pensaba yo que no pero va a ser que sí así que no voy a poder hacer la maravilla aún sigamos matando gente hierro casi no generas ya lo sé es lo que estoy viendo por eso estoy viendo ahora a ver si genero hierro y aquí tengo también más hierro y piedra vamos canteras avanzadas cuatro y cuatro ea y aquí sesenta y cinco tengo opción algo más sesenta y cinco ahora voy a generar hierro como un desgraciado y aquí tengo un montón de hierro pero bueno ahora sí que el hierro que como antes no estaba usando hierro pero la maravilla me pide hierro y voy a empezar a necesitar cosas con hierro vamos a hacerlo y ya que estoy pues investigo el titán pero no puedo dinero pues investigo la alhambra de espinos y al fin y al cabo genero dinero voy a tener que mejorar las casas también vamos a hacer de todo es un insulto tener todavía cabañas por aquí gente viviendo en cabañas vamos a mejorarlas y así genero un poco más de oro pero puede que te haya que construir nueva nueva vivienda que pensaba que la burbuja inmobiliaria había explotado ya pero aún se puede sacar algo de ahí voy a gastar esa piedra que la estás tirando sí no sé si tengo que mejorar alguna muralla de madera todavía que tuviera de tiempo inmemorial tengo alguna puerta de madera y siempre puedo plantar más muralla de piedra porque no estoy haciendo nada con ella pero es que la muralla de piedra me pide también madera que ya estoy generando pero ya no tanta por aquí pueden pasar por favor madre mía el bosque ese intentan romper las defensas por la derecha no lo van a conseguir esa defensa está súper bien y estoy generando zanatos lo cual me está jodiendo la comida necesito mi maravilla para recuperar mi comida vale aquí tenéis para entreteneros un rato ahí os dejo por aquí va bien la cosa aunque sea por estética podemos cerrar ahí y aquí les gusta venir mucho esta zona voy a ir para allá en breves voy a ver si puedo limpiar por aquí arriba no sé a que haya otra ciudad porque aquí hay una cantidad de zombies interesante y voy a mejorar las viviendas que nos falta comida y energía mierda energía también planifiquemos más madera puedo sacar de alguna parte no por poner otra central energética pero es que mira la que tenemos aquí liada ¿sabes? de energía pero es que me va a empezar a faltar madera muchísima la madera va a volver a fastidiarme ya lo veréis los zombies gordos que hacen además de aguantar más pues aguantar más ¿te parece poco? tanquear no recuerdo cuánta vida tenía si sale otro gordo y me acuerdo lo miro 500 de vida no está mal esta zona esta zona esta zona esta zona ¿qué hacemos con ella? quiero mi maravilla e investigar las otras maravillas que ya puedo ya tengo almacenaje para ello joder cuántas locas de estas que corren mucho hemos sobrevivido todos ¿no? no que acabo de matar una arquera ahora solo tengo dos por lo demás se siguen todos mis zanatos están en la mayoría en la base que ya los empezaré a sacar aquí tengo cuatro nada más y tengo que ir a por el grande y no tengo titanes tengo que empezar a desarrollar titanes también y a lo mejor pillar más petróleo ¿hay algún otro petróleo que pueda llegar fácil? si este de aquí que ya hice la expansión y todo y no lo cogí pasa es que para ello le vamos a poner aquí un amiguito perfecto me cago un molino tengo que ir plantando algún molino también de vez en cuando que se me olvida la energía ahora tengo pero no durará demasiado tiempo que siempre va escaseando a tardar mucho vale creo que eso está decente como la ballesta me defenderá no me hace falta poner barrera aquí pongo un poquillo ya está y al fin y al cabo este es el límite del mapa venga gente a ver si encontramos otra ciudad que no necesito ese dinero que estamos en 100% debería haber una segunda ciudad con un poco de suerte no veo nada mira cuánto especial me vais a disculpar 0,5 segundos pero voy a coger algo de beber que no tengo nada y a mear así que vengo en un minuto ah vale ahora parece que no pero ya estamos generando menos de 900 otra vez cada 8 horas debería ver si puedo mejorar las casas de nuevo nada pero es que la comida me está jodiendo ay dios no cree estas granjas de aquí pues ya encontré el problema 88 con la granja avanzada pero la idea sería a ver si puedo poner 2 100 eso me gustaría aunque sea la creo normal no puedo me espero a la granja avanzada que esa comida la necesito no han dejado de salir gente aquí que está pasando tiene que haber otra ciudad me han matado a alguien no pero están a puntito voy con las putas Peter en cuanto de pie a la vista estamos todos vivos 25-20 creo que estamos todos vivos a que se alía en un momento he ido a plantar una granja y ya está aquí tiene que haber una ciudad seguro vamos no puede ser tanto zombie pero bueno que sigan matando se me han llegado a acercar de más he tenido miedo granja y yo que estoy construyendo para construir la por qué ballesta me jodes los recursos pero bueno 88 tendrá que ser ya está se han calmado un poco las cosas no no te creas francotiradores está dispuesto a priorizar objetivos importantes no zombies normalitos por qué había tanta peña aquí si no hay ciudad alguien me lo explica necesito ese oro estamos generando ya más comida por favor necesito mejorar mis viviendas vamos a mejorarlas todo lo que podamos mientras veremos cómo matan a esta gente seguro que no hay ninguna ciudad por aquí tendría que ir a matar al gigante ya que se acerca el día 80 estamos por el 70 pero ¿qué es todo esto? ¿podéis? ¿o os echo para atrás un poco? parece que van podiendo pero para atrás le hemos pegado al avispero y eso no es bueno a ver si ahora van junticos mis zanatos hacen algo pero no me van a llegar a tiempo a disparar wow me han matado cuatro francotiradores puedo generar tres por el dinero las casas se acercan por el oeste esta vez vaya puede ser por aquí puede ser por aquí o podrían dar toda la vuelta y llegar hasta aquí pero lo dudo están mis tropas muy lejos pero hasta que no liberen eso de zombies no puedo moverlas vale decente vámonos seis horas casas mejorar las casas vamos para acá y habrá que plantar defensas estoy en pausa así que por eso no se van a mover ir por dentro de la ciudad no por fuera que aún nos matan por el camino pero lo malo de estar tan lejos es que no van a llegar a tiempo muy probablemente con doble muralla lo sé pero voy a ver por donde salen vale salen por aquí por donde está el gigante así que van a venir aquí oh tengo a zanatos aquí gracias a dios pues no me hace falta esta muralla no la mejoraré nunca jaja vamos a mejorar las defensas solo tengo una puerta ahí solamente me hace falta una puerta vamos a poner una de estas por si las moscas por si se acercan tanto a ella aunque seguramente vengan por aquí abajo soy un zombie vengo por aquí atacar por aquí o girarme aquí arriba aún es posible que venga alguien por aquí no me fío no me fío no tengo madera para hacer estacas si lo que no tengo es oro estúpido oro mis tropas vienen de camino pero a ver por donde se desvían mis tropas están demasiado lejos muy demasiado lejos lo bueno es que tengo aquí a 5 zanatos que esto quieras que no va a influir bastante en la defensa ya veréis que revientan tengo ya el problema va a ser la madera no tengo suficiente madera había otro bosque por aquí no hay bosques en este mapa aquí hay otro bosque aquí hay otro bosque pequeñitos voy a tener que conseguir algo más de madera luego van a ir arriba y lo sabes si vienen arriba están viniendo arriba si vienen arriba no pasa ni media porque mis tropas están más cerca todas las tropas llamando a todas las unidades venir para acá pinchos voy a poner hambre de espino también bueno puedo decir que puedo poner pero luego sea mentira están viniendo arriba definitivamente zanatos estéis de camino los zanatos son un poco lentos mis arqueras todavía no han llegado que tengo nada más que dos oh oh defender en la de dentro porque la de fuera no va a poder defenderse puede que tenga que reforzar por atrás también la barrera y es lo que voy a hacer eventualmente gente porque lo malo de haber hecho el laberinto es que mira lo que tarda en llegar la gente venga ya empiezan a llegar voy a poner aquí otra puerta y voy a tener que defender un poco más atrás voy a tener que hacer un paso atrás seguramente mientras voy a ver si puedo poner pinchos que los pinchos estos joden enemigos demasiado cerca demasiado cerca ya están una eléctrica me hubiera venido bien a ver si por fin llega el titán y los zanatos que por fin han llegado no podemos pasar por aquí eso es un problema zanatos os acabo de poner una puerta quedaos aquí aunque sea el que ya tenéis rango y ya llegáis venga espérate no tengo no he mejorado todavía las torres todavía tengo para mejorarlas lo bueno es que los zanatos mira lo que quitan mira lo que revientan en área y mi muralla ya va a estar se va a defender pero me va a costar murallicas y el pescador ha muerto otra vez pero está a control el problema es que mis tropas se mueven muy lentas y los caminos son sinuosos pero los zanatos no me preocupaba por los zanatos ahora las barreras han caído las torres ha caído una de ellas se repara no pasa nada tus tropas se están yendo ¿dónde están mis tropas? ¿por qué se están yendo por ahí? ¿pero qué hacen mis tropas? mi gente es estúpida mira pues dar las vueltas es que no pueden pasar están bloqueados mira iré ampliando déjales ellos saben lo que hacen estas puertas no han sido buenas puertas vamos a hacer una cosa voy a romper esta barrera que está muy en medio y esta puerta que es 100% inútil y pongo la puerta aquí no tampoco ¿cómo la puedo poner para que haya accesibilidad? ahí tal vez vamos a tener que remodelar esto muchísimo pero a ver si ahora mis tropas quieren venir por el camino más derecho no por el más largo que míralas que gente tío de verdad no saben qué hacer para escaquearse del trabajo puedo poner así barreras un poco de una forma un poco rara pero recuperar las defensas más o menos luego ya lo mejoraré un poco más puedo poner ahora lo bueno es que puedo poner otra torre aquí dentro lo bueno es que han limpiado algunas de las murallas es que ahora las podemos poner un poquito mejor bueno gente cuando queráis agruparos me lo decís no he puesto puerta aquí fuera ya tenemos puerta vamos a limpiar vamos a limpiar por esta zona el norte lo abandonamos por ahora está más o menos limpio por murallas los dos caminos lo sé pero necesito electricidad que la estabas creando todavía para poder llegar que esto no funciona sin electricidad las murallas por algún motivo y pongamos otra otra ballesta aquí que no va a sobrar ¿por qué habéis venido otros por abajo? ¿qué está pasando? es que más da de hecho creo que no hace falta poner arriba y abajo con esto si lo planto de torres está bien ya no hagas una única muralla y una tesla ya dejarme tranquilidad en los medios se ha defendido ¿no? pues ya está eso significa que yo sé lo que estoy haciendo definitivamente y no es todo casualidad ¿podemos venir por aquí? que no me cae bien ese agujero que hay podría haber deberíamos ir a por el gigante ya quedaros aquí un momentito vamos a ver si podría no tengo oro no tengo oro para hacer la maravilla no tengo oro para hacer por ahora tengo comida para hacer a los titanes porque es que el gigante es un cabronazo muy grande necesito más oro necesito mucho mucho más oro y ahora me falta energía si es que siempre falta de algo a plantar molinos como si no hubiera un mañana donde quepa un molino molino que planto aquí no es ideal porque es en medio de una muralla aquí 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 puedo poner una granja a lo mejor aquí será por molinos me cago en todo aquí también vas a tener energía todo lo que quieras ya maldita sea no tienes mercado para vender algo tengo pero es que aún así no me sale a cuenta no merece la pena voy a ver si pudiera crear algún zanatos más algún francotirador más aunque ya no me hacen falta más francotiradores tiremos de zanatos y titanes es que necesito el oro el cuarto alcalde el último alcalde eso quiere decir que vamos bien warrel es tu hombre cuando se trata de exprimir ese kilovatio este de tu central térmica 20% por generación térmica o tres lucifer que son una unidad de mierda que no genero o sea son tíos con lanzallamas que no son malos pero como cuarto alcalde vaya mierda de alcalde energía a casco porro no queréis energía cabrones os vais a hinchar mejorar vuestras casas voy a tener energía por un tubo eso es un buen alcalde y como hay tantos zombies en la frontera ahí dame oro más casas es más oro mejora todas todas pienso estar con todas las casas mejoradas hasta que no mejore todas las casas no paro me están atacando por donde por aquí abajo no es problema mejorar las casas que ya voy a tener todo el barrio bien me quedan ¿cuántas? seis casas cinco casas por mejorar y habré mejorado todas las casas de la ciudad al máximo luego ya tendría que expandirme de nuevo si necesito más oro pero me gustaría hacer la maravilla de una maldita vez para asegurarme la comida que no tengo comida ya ahora la comida es la clave tengo demasiada poca comida ¿puedo mejorar alguna granja? no sin oro ¡ea! hay cuatro casas sin mejorar eso es todo no se puede tener todo pero ya vuelvo a generar mil de oro y aún no se han terminado de mejorar todas algo me están rompiendo en alguna parte que siempre me sale reparar ahí y no sé qué es porque están viniendo por aquí de nuevo esta vez tenemos defensas o sea más o menos aquí no está cerrada la barrera vale vale por ahí no pueden pasar eso es ¿eso qué es? petróleo tengo petróleo no me hace falta y metal tampoco me hace falta ojalá fueras oro habían llegado veteranos ¿no? a la posada tú me interesas pero ya vale ahí hay unos cuantos zombies tengo 20 soldados antes tenía 25 se empieza a notar la falta de soldados que las tropas normales se mueren un poquito más lentas pero ya me voy a esperar aunque me sobren recursos me da igual podría construir otro almacén a lo mejor porque el almacén ¿qué recursos me pide? de todo es que gasto energía y no cuesta mucho oro otro almacén que le den la energía no se ve afectada lástima ¿dónde podría construir yo esto? aquí aunque apenas va a afectar a nadie afectaría si luego voy aquí abajo y me llevo ese petróleo ¿por qué no? mejoremos la muralla del sur en breves por tener más almacenes para acumular más recursos que tampoco me cuesta mucho oro y me yo que sé aprovecho un poco los otros recursos pero es que necesito ya hacer zanatos y hacer y tirar al petróleo y hacer titanes y estoy retrasándome y necesito esa comida llegué a poner dos granjas en esta zona ¿no? sí están puestas y mejoradas además mucha más generación de comida podría poner otra aquí tal vez hay algún zombie por aquí y no lo veo y no puedo construir lo bueno es que no ha pillado el agro para joderme la ballesta así que con un poco de suerte se genera antes de que venga porque mi ballesta no ve hasta ahí seguro que todo sale bien abandonémoslo abandonémoslo necesito 7.000 dineros o 6.000 dineros para hacer mi maravilla que te cuesta 6.000 investigarlo y 6.000 otra vez para crearlo ¿qué hacéis? primero porque todos los aldeanos deciden ir por aquí para no ser muy bien el qué y segundo porque hay soldados por aquí los francotiradores que traje de la base han decidido coger este camino no van a morir pero van a cobrar por el camino por favor que aquí no haya mucha gente que mi francotirador quiere ir por ahí quédate por ahí luego ya te moveré ¿ah? vale el mapa está casi casi limpio pero me acerco al gigante y tendré que matarlo eventualmente y es un cabrón y me voy a joder a las tropas le tengo bastante miedito no te voy a mentir ya he luchado alguna vez contra él y es desagradable salvo que tengas una fuerza apabullante vale ahí va bien la cosa a ver vosotros dos mamarrachos ¿queréis reconocer por qué camino tenéis que venir ya? que traigo a las tropas que he creado y por el camino se me mueren bien esto se ha generado no me lo puedo creer pongámosle una murallita por si acaso y esta zona del sur es la frontera más grande del universo ya veremos que hacemos luego con ella pondré aquí barrera pondré aquí barrera y aquí barrera todo el sur tengo que hacer todo el sur ya si he llegado hasta aquí ya hago todo el sur pero muy grande ¿no? vale tengo lo que necesito esta zona pronto limpiaremos el norte casi entero a ver si pudiera generar ocho mil tengo ocho mil dineros porque pensaba que mi límite era seis mil que creo un nuevo almacén crea 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 el palacio de cristal que me daba alimento a casco porro por fin tengo que crearlo mierda es muy grande estamos expandiendo por aquí ¿verdad? pues ya sé dónde voy a poner el palacio de cristal por aquí abajo o por aquí aquí tengo un espacio así muerto y a lo mejor lo puedo aprovechar expandamos la energía por el sur que el sur es bastante seguro y puedo hacer el palacio ya y lo necesito hacer ya pero no me he dado cuenta que necesitaba el espacio porque es que la otra maravilla que he creado yo fuera de cámara ha sido la de ver todo el mapa y se crea encima del propio centro urbano no hace falta reservar espacio entonces no contaba con ese espacio han matado a mi arquera ¿cómo puede ser esto? ya no tengo arqueros joder salen de la nada las tropas madre mía pensarías que está aquí bastante cerrado están las antenas de tesla creadas a crear la maravilla aquí al lado de las granjas y así estamos sabemos dónde estamos ahí no habrá zombis ¿verdad? no me dice que haya enemigos cerca pero no te puedes fiar tú de la gente falta madera y no puedo crear una ballesta por si acaso y no tengo ninguna arquera para que corra rápido para que llegue ahí por si acaso hubiera algún zombie como me rompan eso me pongo a llorar así en directo aquí sí que hay enemigos cerca interesante ahí vienen unos cuantos vale oh no no he creado ningún zanatos oh que los recursos ya están gastados y mi ballesta no va a llegar puta madera no puedo crear una ballesta no puedo crear nada no puedo hacer nada le van a empezar a pegar y van a bajarle la vida y no sé si se va a llegar a terminar de construir quién es el que más corre curiosamente el titán baja para abajo y encima mira todos los zombies que genera la madre el pavo macho habría un zombie o dos se han cargado que asco me dan y ahora para que vuelva a generar toda esa madera y que no tengo espacio lo voy a crear aquí a lo mejor no me he dado cuenta titán te están pegando no te preocupes ya se te pasará vamos a dejar al titán para que superficie la construcción la ballesta puede con ellas pero es que me cago en su puta calavera cien veces además a ver que gasto más tonto macho por estar arriba oye tropas ya que me habéis jodido seguir avanzando que pensaba que todavía se estaban atacando ahora aquí hemos hecho una limpieza gorda pero a tomar por culo la maravilla me cago en mi vida un zombie rompe la cosa esta ahora ya está salen dos zombies se ponen a pegarle a eso la ballesta no llega fin se acabó tenía que haber asegurado no la impaciencia no ha sido buena supervisa esta construcción anda que no te jodan no en mucho te van a atacar deberías arrimar las tropas a la base lo sé pero soldado está en peligro que coño va a estar en peligro es un titán como tengo más límite de dinero estoy generando mil de dinero voy a a lo mejor comprar madera para crear la torre de cristal otra vez puedo crearla otra vez 150 de madera me están matando los cabrones el titán parece que no pero hostia y además somos muy lentos para huir yo creo porque hay tantas spitter de estas y además hay rápidas voy a morir no solo eso pero es que me han venido la otra oleada más que es que hay una oleada ahora mismo que está pasando no me he enterado del aviso ya sabes que en el día 80 no 79 uy que liada y no tengo espacio para construir esto no realmente porque no me he enterado del aviso de que venía otra oleada más que me cago en todo lo que se menea pescador tío te vas a ir a la mierda estás en un sitio demasiado bueno pues no no está en un sitio tan bueno vamos a defender de alguna forma esto no no mejorarlo no tirarlo a la mierda soldados y mis tropas ahí se las van a ver putas ya para llegar siquiera y van a morir por el camino además porque les están jodiendo ahí giraos y luchar pero atacar al enemigo no andéis hacia el enemigo a ver si pueden sobrevivir pegarle a las speeders por favor que se están reventando vivas vale de esos podemos pasar pero no vamos a llegar a tiempo con un poco de suerte mis torres consiguen defender pero va a estar complejo vamos a super reforzar esta muralla y a ver si las torres se pueden encargar ellas solas porque me he quedado sin soldados maravillosamente necesito las torres eléctricas ya titán que estás haciendo quédate ahí si tiene gente para disparar no mis torres eléctricas no van a salir a tiempo yo creo se me va a liar en el puto día 79 porque no he visto que venía una aleada grande por la puta mierda de la torre de cristal que me ha despistado chicos 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 ya que habéis llegado empezar a atacar tengo una eléctrica pero solo una la otra se la han cargado los cabrones tengo un titán solamente serradero a la mierda mira que necesito madera pero va a haber que hacer una defensa ahí como se pueda gente por favor pasar de los de arriba bajar aquí abajo no le está empezando a pegar mi torre eléctrica pegarle al bollo ese mierda está infectada otra frontera aquí menudo puto desliz que es esto una granja mierda hay que darles tiempo no he visto ni por dónde me iban a atacar ni he visto que atacaban ya es que ha sido ridículo proponemos que pierdan un poco de tiempo ahí vale que suban a por me van a matar los soldados pero ponemos mis francotiradores y los otros los zanatos podrán hacer algo hostia el titán no me he enterado de la puta por qué ir los avisos cuando viene tenían que ser un aviso más grande que se ponga todo en roja la pantalla cuando es una oleada que no me he enterado de que venía la hostia madre que me parió brecha en la muralla ya lo sé pero qué quieres que haga no puedo hacer nada lo bueno es que estoy creando esta parte de aquí a ver si defiende algo muchachos avanzar y llamar la atención de los zombies mi titán creo que ha muerto y por aquí abajo no tengo defensas se han comido mi titán y mis zanatos están saliendo en una mala zona podría entrar por aquí también muchachos seguir avanzando por ahí en que iba la puta partida esta no puedo sacar más soldados ya pero tarda un montón en salir pasar de los de arriba venir a los de abajo que esto está defendido pero me falta defender ahí abajo me he jodido toda la parte del oeste a ver poco a poco esto se puede hacer esta muralla está construida me falta que se construya esto esos zombies podéis pasar de ellos y me quedo sin titán ni sin nada tengo que ir ahí abajo tengo que pasar de los que me están pegando por amor de dios han conseguido romper créate mátalos mátalos no seas infectado mátalos lo han infectado mis casas y mi todo se están pegando devolvérsela necesito reparar no 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 subnormales quedados ahí tú porque no te puedo reparar hay enemigos a los alrededores mentira no no es mentira si hay un par de putos zombies dispara no te vas cuerpo a cuerpo energía me han jodido toda la energía no con los anotos puedo intentar defender por aquí un poquillo pero a ver pero es que no entiendo como coño no me ha avisado de la puta oleada no la he visto de verdad que no lo he visto como puedo no haberlo visto pero estarían saliendo muchos mensajes a la vez y es como ah no me he dado cuenta pues ahora para la oleada final le vamos a joder todo el sur jodido me ha costado una cantidad de recursos tengo menos 300 de energía creo que con los anotos puedo aguantar aquí en la base para que no me la infecten pero poco a poco voy a tener que voy a tener que yo no sé cómo recuperar toda esta zona ahora me ha venido bien que esto sea laberíntico para defender es bueno no quería ciudades zombies pues toma ciudad zombie toda tu ciudad zombie la culpa ha sido la torre de cristal de los huevos los tengo claro no pueden entrarnos por aquí aunque si lo van a intentar no están viniendo todos los que han venido de abajo están viniendo por aquí ahora me la van a liar quiero coger a más de un zanatos por eso he hecho arrastrar con el ratón no son tantos se puede limpiar por arriba se han ido los hijos de puta putos zombies pasar de la colonia no hay colonia aquí seguir hacia arriba para esos de ahí arriba anda gracias aguantaremos siete mamarrachos unos pocos más que cojones han venido el día 79 en lugar del 80 80 y pico muchachos tenemos que ir ahí arriba que aún se puede salvar esto no está perdido no tenéis pruebas tengo menos 100 trabajadores o 140 que importa que son pocos y cobardes si la oleada ya está terminada pero es que la tengo que recuperar todo otra vez tengo que recuperar mi ciudad entera y reconstruir todas las murallas el este sin embargo está bien esta vez quedaos aquí cerca de la colonia y que no se acerquen iré reparando y a ver cuando voy reparando por donde van van apareciendo creo que ya no quedan más oleadas grandes eso es lo bueno salvo la oleada final para la cual tenemos 10 días para prepararnos a ver si puedo reconstruir si quiera que no es seguro tengo dinero negativo se puede tener dinero negativo no vale con esto no voy a poder no voy a poder recuperar nada buscar a los zombies donde quiera que estén esto ha sido trampa tío tienen que avisar más cuando va a venir una oleada grande como no me he dado cuenta si generalmente suele salir aquí las unidades están desertando porque tienes el nivel de oro muy bajo venga hombre no sabía que era una opción siquiera no puedo reparar y no tengo unidades me han traicionado la mitad y me van a traicionar la otra mitad allá me voy a quedar sin unidades para defender o para poder reconstruir nada la pregunta es por qué me están cobrando por las unidades que sean zombies también me cobran no puedo reconstruir nada estamos fuck it menos mal que los otros están tan chetos se puede defender el centro urbano pero para lo que me ha servido ¿a dónde estáis buscando gente? mirad toda la ciudad que tenéis por aquí abajo para buscar gente ah mis granjas siguen operativas a lo mejor es por eso no puedo hacer que dejen de hacer lo que están haciendo ¿cómo tenéis energía para operar siquiera? solo me quedan cuatro zanatos el resto se han ido no sé quién quedará vivo pero podemos disfrutar de diez días en las ruinas de la ciudad si es que no quedan ni zombies han ido todos a atacar el centro urbano y no quedan ni zombies pero no puedo reparar porque no tengo energía y no tengo energía porque no puedo generarla a ver trabajadores y no puedo reparar esto porque no tengo oro y no puedo generar oro voy a poner esto en pausa que tampoco va a valer para nada nah esta partida está perdida ah mira la zona del norte también aguanto ahora me quedan tres zanatos nada más no sé no hay zombies no busquéis porque no vais a encontrar pero es que no puedo tengo una idea hay una cosa que se puede hacer con mis tres zanatos y es que los zombies no se van a quedar en la ciudad cargados al centro urbano que le den me acaba de abandonar otro yuju entra bajo equipo pero que cojones que no como es posible que no haya visto que venía una oleada me cago en la puta esta partida estaba ganada si me hubiera defendido la oleada con mis soldados que lo hubieran defendido de puta madre porque son zanatos la mitad tenía nueve hubiera ganado para qué esperar más podría tratar al gigante para que me mate él o algo pero va ya lo veremos en otra partida me haré el arakiri con zanatos me inmolaré a base de zanatos podemos empezar otra partida más pero quiero hacer esto porque si ahora solo queda uno vamos puedes hacerlo cuento contigo no puedo derribar las casas que se han convertido en zombie no eh ha salido un zombie más no sé de dónde oye defiéndete no sé dónde salió ese zombie pero buen trabajo zombie puedes pegarle al centro urbano quiero morirme le tienes que dar un toque no tiene defensa contra infectados ya la parte amarilla está quitada alguien quiere matarme gracias colleja hecho habrá que empezar otra ¿cómo le pongo de nombre? pero no voy a poder terminarla hoy ni de coña me tengo que ir dentro de un ratillo pero bueno de hecho me tengo que ir dentro de 10 minutos va a ser un buen momento para dejarlo entonces no empieza otra partida nueva pensaba que me quedaba más tiempo para irme qué demonios ¿no? se me han echado la hora encima ¿cuándo ha pasado todo este tiempo? hemos ganado no tenéis pruebas de lo contrario así que eso nos vemos otro día ya jugaré fuera de cámara o mañana a lo mejor puedo hacer la visión de esto otra vez nos vemos adiós